Dirigentes de Barracas es meterlo en un corto tiempo en una Copa Internacional. Parecido porque no tienen colores diferentes, Juaco. ¿Por qué parecidos, digamos? Porque venían del ascenso y les terminó yendo bien. Por el peso, ¿no? Por Luquitas Brochero, que jugó en Arsenal también. Sí, veía a algunos de los hinchas de Barracas con mucho atuendo de la AFA. Borrita de la selección, remerita con el escudo de la AFA. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo, digamos. No hay mucha diferencia, bueno. Un datito de color. Van a estar jugando los primos en la jornada de hoy. Uno de titular, otro en el banco de suplentes. Hablamos del Palomo Alarcón, oriundo de Guatimosín en la provincia de Córdoba, allí al límite con Santa Fe. Y Marcelo Minio, el arquero suplente del conjunto de Barracas Central. También se formó en Rosario Central, al igual que el Palomo Alarcón. También es oriundo de Guatimosín y es primo del Palomo. Este Marcelo Minio, Pelaito, la rompió con Belgrano y con Instituto cuando estaba en Ferro, ¿no? Cuando estaba en Ferro, exactamente. Jugando en la primera B nacional. Claro, jugando en la primera B nacional. Pero debutó en central con el Kili González como técnico. Hoy el Kili en Unión. Pero bueno, es un proyecto de muy buen arquero. Bueno, joven, todavía Marcelo Minio. Adelante lo tiene Sebastián Moyano, el ex arquero de Unión. Bueno, va llegando gente al Ducó, Juaco. No cabe otro verbo para este estadio. Debe ser de los ambientes más pobres en la historia de la primera división argentina. Ver tan poca gente en un estadio. Seguramente, ¿no? Le queda gigante el Ducó a Barracas. Recuerdo, Juaco, que Bruno Espinosa me hablaba en algún momento de tiro federal de Rosario jugando en cancha de Newell's. Con 600, 800 personas en primera. No lo alcancé a vivir, Juaco. Pero imagino que debe haber sido algo más o menos parecido a esto. Sí, sí, seguramente. La verdad que un equipo... Pero da la impresión de que también están muy cerquitas, ¿no? Están en el barrio. La cancha de Huracán está ahí nomás. Claro. De la cancha de Barracas. Incluso mucho hincha de Ringo Bonavena en aquella zona. Aquel boxeador mítico argentino que nunca fue campeón. Pero sin embargo, bueno, peleó contra los grandes como Mohamed Ali. Y estuvo hasta cerca de arrebatarle un triunfo. Y es una zona bien porteña. Muy tanguera, muy arrabalera. Tanto lo de Barracas como lo del globo de Parque Patricios. La gente espera a los equipos. Grunito salió solo, Dabove. Salió solo antes que los planteles. El técnico de la gloria ya ocupa su lugar en el banco con una chomba blanca. En cada bobo, imaginamos, no se va a confundir al menos con Instituto. No, no, no. Así es, no lo van a hacer usar Pechera. De a poco empiezan a arrimarse los suplentes también de esta gloria. Que hoy sale nuevamente con esta camiseta alternativa tan linda que tiene. La negra que tiene el escudo en el centro del pecho. Con eso jugará Instituto hoy. Frente a Barracas en cualquier momento. Saltará la gloria en cualquier momento. Saltará Barracas, Juaco, que más allá de todo lo que rodea este equipo, a lo externo del fútbol, está acomodado en la zona, en una zona tan complicada como es esta zona A, donde está Talleres, donde está River, está acomodado y por momentos muestra buen fútbol. Bueno, este es el mismo Barracas que le ganó prácticamente sin ninguna discusión a Talleres. ¿No se pela, fue en el mismo escenario o fue en cancha de Barracas aquel partido? No, no en el mismo escenario. Claro, con el gol tempranero que le hace Barracas a Talleres que prácticamente lo estamos hablando en Talleres con Ramón Sosa, con toda la música, ¿no? Sí. Y no pudo ni siquiera hacerle sombra en un partido donde los errores terminaron, errores propios me refiero, perjudicando a Talleres. Y por eso digo, Barracas ha cimentado su situación actual, su gran presente en un par de victorias que lo han encaramado y digo, algunas lejos de la polémica, ¿no? Uno puede decir un montón de cosas, pero también está eso, ¿no? De ser por momentos un equipo contundente, muy práctico, muy oportuno y que termina quedándose con algunos triunfos que, bueno, lo han encaramado, como decíamos, ayer arriba. Por eso me da la sensación de que Instituto va a arrancar con un planteo con cierta cautela, ¿no? Teniendo en cuenta que es visitante y que se va a enfrentar un rival que va a salir a asumir el protagonismo de este partido. Se va a venir la gloria, se va a venir la gloria, asoma Instituto, aparece Lobo Medina, saldrán seguramente juntos los planteles de Instituto y de Barracas, ya está en el terreno de juego Alejandro Orfil, el técnico con el mejor representante en la historia del fútbol. Va a venir la gloria en cualquier momento al Tomás Adolfo Ducó. Saltará la gloria a jugar al Palacio frente a Barracas Central. Todo listo, ya Lobo Medina, Bruno, para que salgan los dos equipos juntos, ¿no? Así es, pegaditos, mientras de a poco termina de ingresar la poquita gente que ha llegado aquí a Barracas Central. Ya está la gloria pisando de a poquito el terreno de juego. Es inminente la salida de los equipos. Aparece Barracas, también van a salir juntos los equipos. Se va a venir Instituto al terreno de juego. Vendrá la gloria y todo el sueño de Alta Córdoba. Se viene Instituto, se viene Instituto, se viene Instituto. ¡Ahhh! ¡Jugar! ¡Instituto Atlético Central Córdoba! ¡A jugar la gloria! ¡A jugar todo el barrio! ¡A jugar el sueño glorioso que sigue intacto! ¡A jugar toda la historia gloriosa de este equipo! ¡A jugar Rofo, Franco, Alarcón, Brizuela, Bay! ¡Acevedo, Bochilodico, Puebla, Ruso, Suárez! ¡A jugar todo el Instituto Atlético Central Córdoba! ¡Vestido de negro y rojo con el escudo gigante en el centro del pecho! ¡Ya está la gloria en el Tomás Adolfo Ducó! ¡Hace presentación el glorioso cordobés! ¡Lo propio para Barracas Central! ¡El saludo protocolar ahora entre los protagonistas! ¡Ya no hay tiempo para especular nada, Juaco! ¡Se nos viene el partido! Así es, se nos viene el partido. Este de ilusiones, toda esperanza por el lado de Instituto. Decíamos cierta cautela, pero claro, no se puede dormir Instituto. No puede pensar que este partido es solamente tratar de rasguñar un punto porque no le sirve, sencillamente. Tiene pocas chances de clasificación, digo, matemáticamente. Pero bueno, para eso necesita ganar hoy Instituto. El saludo que terminan ahora los jugadores Barracas con Luis Lobo Medina. Peladito a la gloria, ¿deberá ganar o ganar para llegar con vida en la última fecha? Sí, señor. Está obligado a ganar para poder en la última fecha ante River buscar esa parte de clasificación. Poza, Instituto para los fotógrafos. Brunito, Orfira lo veíamos con chomba negra. Y una B y una C gigante. ¿Sabe qué parece? Sí, es una casa que el Flamengo. No sé si tienen por la tipografía. Sí, no tienen una suerte de escudo de barraca, será, o algo moderno, ¿no? Tal vez hasta cambiando la fisonomía histórica, pero sí es similar a la de Flamengo. Así es, bueno, las miradas se van con Guanchope Ávila, que Bruno en esta ocasión no saludó a nadie porque anduvo a las carcajadas en la entrada en calor. Así es, con esta buena onda que tiene aquí Guanchope Ávila. Medina, ya 34 años para Ramón, con pasado en Boca. Recordemos, Juanjo, en todos lados, que estuvo cerquita de volver a la gloria, como lo comentabas. Se vendrá el sorteo de capitanes y en nada el inicio del partido. Lobo Medina, esperando a los que llevan la cinta de cada lado. El Instituto, Brunito, sabemos que al arcón del lado de central. Del lado directamente de barraca, será Facundo Mater, el número 33. El 33, el lateral derecho de barraca central con muchísima historia en este equipo. Hablando de historia está Carlitos Arce, seguramente el ídolo máximo que tiene barraca central en el banco. El sorteo entre los capitanes y el árbitro de ganar. La foto que, como siempre decimos, Juanjo, después no sale a ningún lado esa foto, no le llega a nadie esa foto, digamos. La colección a Lobo Medina, no más. Ni siquiera en las redes sociales, ni en Instagram. No aparece en ningún lado, ya el sorteo de capitanes se acomodan en el terreno de juego. La gloria vestido de negro, con vivos rojos, barracas a franjas, barracas a bastones, rojos y blancos. Por eso el Instituto tuvo que cambiar su indumentaria. En este caso, Joaquín, sí coincidían los colores y la camiseta. Sí, así es. Por eso va la gloria con la alternativa. Decíamos ayer incluso lo que pasó con Medellano de Unión, ¿no? Directamente colores cambiados. Claro. Medellano de rojo. Si alguien ponía el partido y veía, decía, bueno, está jugando Belgrano de Celeste y Unión de Rojo, pero no. Sí, cuestiones de marketing, ¿no? Que a veces se imponen sobre otras historias como pueden ser las tradiciones, ¿no? A veces tratar de vender una camiseta alternativa, bueno, no hay otra forma que los jugadores la usen. Bueno, va a venir el comienzo del partido. Ingresa la pelota ya rumbo al punto que dará comienzo al encuentro de Negro, Orfila de Blanco. Decíamos Diego Dabove, el sol de frente, Brunito, por los bancos, complicado, ¿no? No estar jodido, ¿eh? En este primer tiempo, en el desarrollo del partido, todo el sol de frente para los bancos de suplente. A la hora de la siesta, peladito, el sol en la cara, es un problemón si estás en el banco, ¿no? Sabes cómo te dormís, ¿no? Lobo Medina, mira sus asistentes, preguntas, si están todos listos, si están todos preparados. Vamos a ver Barracas por esta fecha 13 de la Copa de la Liga. Vamos a ver el guapo. Primero, presentamos el primer tiempo entre Barracas e Instituto. Primer tiempo en el aire. Por su guía, ya lo relata, Lisandro Espinosa. Auspician el primer tiempo, YPF Serviclub. Betson, tu sitio de apuestas online. Jameson, whisky irlandés. Valvoline, el lubricante americano. Sprite, refrescate. Bplay, casino online. No Man, rodando junto a vos. Parque y Salud, cobertura completa a la medida de tu presupuesto. Playset.pet.ar El primer sitio de apuestas online de Córdoba. Y Toro, Torialo como quieras. Con los comentarios de Joaquín Aguirre, los aportes de Bruno Bono, Ariel Sarboraya con toda la información. Pancita Copanis poniéndonos al aire. Franco Belis en la producción y todo el equipazo de Sport 965. Detrás de este partido lo están jugando Barracas, Central y La Gloria. La tiene Manuel Rofo dentro de su propia área. 30 segundos de partido. Levanta la cabeza, Manuel. Toro Bajo. Jugando la pelota para que salga Miguel Berizuela. Se va armando Instituto por el costado izquierdo. Largo balón. Buscando la bola. Dominó bien Damián. Entregó al medio. Ahora, soltó de cachetada. El gato Lodico va para adelante. Puebla terminaron robando la bola. Iba saliendo Barracas. Presión alto. Instituto va a repugnar el gato. Avance Instituto por el costado izquierdo. Filtraban bien para Puebla. Se acomoda Daniela. También otra vez para el gato. Centro de Lodico. La sacaron en el primer paro. Se va al córner. La pelota no cayó afuera. Todavía la devuelven con la cabeza. Cubrirá ahora Puebla. Con el cuerpo y jugar hacia atrás. Entregaron cortito. Va moviendo la bola. Instituto. Cuaco. En este primer minuto. La pelota desde la gloria. Sí, sí. Tratando de acomodarse en el campo. No rifarla. Instituto cuidando el balón en estos primeros minutos. Devuelven bien con la zurda. Recuerda el gato Lodico. Soltado el balón. Le rebotaron bien para que avance otra vez el gato. Terminaban pendiscando la bola. Se acomoda ahora para jugar. Acevedo lo terminó perdiendo. Trabó pero se la llevó finalmente. Avanza ahora Donatan Bay. Va para adelante. Bay le terminaron robando la bola. Y va saliendo ahora desde el fondo. Barracas pone el cuerpo cantero. Le pendisco el balón. Mochi con falta. Dice luego Medina. Estiro libre. En la mitad del terreno para Barracas Central. Un Barracas Central peladito que ahora numéricamente está alcanzando los talleres, ¿no? Con este empate. Exactamente. 23 puntos pero por diferencia de gol más 8 para talleres más 4 para Barracas. Está en la tercera ubicación. Van abriendo el balón para Mater. Levanta la cabeza el capitán. Jugaba hacia adelante. Rebotaba en la presión de Puebla. Será lateral. En salida para Barracas Central en dos minutos de este primer tiempo. En un rato se sumará Damián Piaz. Y en un rato se sumará Alejandro Pozo peladito. Porque a las 5 juega Racing. Ante el Deportivo Maipú el Mendoza. Un reducto que siempre le fue esquivo para la Academia Cordobesa. Nunca le pudo ganar a Maipú el Mendoza. Las rachas están para cortarse hoy. Seguramente la va a cortar. Otra vez lateral. Para que lo haga Pablo Mater. Una cinta de capitán de Barracas. Que muestra las Islas Malvinas. Bien grande. Sí, así es. En este Barracas Central. En un rato te voy a comentar. Partido importante también para Juan Franco. Que tiene 4 amarillas. Recordemos a Instituto la última fecha. Le toca a River. Será local de River con fecha confirmar. Todavía ese partido de Instituto. Juegan atrás. Para que la tenga ahora Goñi. Levanta la cabeza y abre Parinsúa. Levanta la cabeza el hijo del Gadego. Jugó por el costado izquierdo. Rebotaba Salazar Parinsúa. Llegó antes. Bien parado Acevedo. Terminaban volteando con falta. Ahí tiro libre en salida. Para Instituto. 3 minutos de partido. Esto está 0 a 0. Alindá los equipos de Córdoba. Junto a una Sprite. Sprite. Y su nuevo sabor. Lima al limón. Con escenario y fecha. Confirmar. Recordemos que estaba la posibilidad. De llevar el encuentro al Mario Alberto Kempes. Que ayer se vio. Que no estaba en óptimas condiciones. Para recibir tantos partidos. Le costó jugar con el césped del Kempes. Muchos partidos en pocos días. Sí. Sí. Además la lluvia. Ayer llovió prácticamente todo el día. Y lo sufrió el piso del Kempes. Va saliendo desde el fondo. La hora la tiene el señor Roberto. Abriendo el balón con el capitán. La tiene Alarcón. Amaga el pelotazo. Juega por abajo. Finalmente para Juan Franco. Le error el terreno de juego. Fernando Alarcón. Será de manos. Para Barracas. Peladito. Poniéndole fecha. A lo que puede ser el partido de Instituto. A lo que seguramente. Será el partido de Talleres. Puede ser lunes o martes esa definición. Lunes o martes. Seguramente en el final de la jornada de hoy. Mañana por la mañana habrá confirmación. Pero lunes o martes. Podría ser en principio la fecha. La última de la Copa de la Liga. La tiene Salazar. Aguanta de espaldas. Marcado de cerca. Termina trabando bien Juan Franco. Y avanza. Ahora se ve. Se terminó el terreno de juego. Arranca impreciso. Instituto en estos cuatro minutos. Juaco. Sí. Sí. Tiene el monopolio. Tiene la iniciativa. La gloria. Pero bueno. Le está faltando precisión. A la hora del pase. No se ve un Barracas todavía tan hambriento. A la hora de buscar el gol en estos primeros minutos. Para hacerlo está Rodrigo Insuba. Largo lateral. Buscando la cabeza de Domínguez. Antes Alarcón. Mete para adelante ahora Salazar. Cubre el capitán y volverá a empezar. Instituto con Rofo. Ya la tiene Manuel dentro de su propia área. Contra el balón Manuel Rofo. Tiene que reventar. Finalmente de pierna izquierda. Buscando la cabeza arriba de Suárez. No podía Ruso. Y va saliendo. Por eso ahora Herrera. Piso el número cinco. Soto hacia adelante. Rebota Salazar. Para acá tenga Ciro. Rosané. Juegan con Insuba. Otra vez con Rosané. Rebota mal la pelota Salazar. Y es pelota de Instituto que recuperó muy bien. Para ataque la Gloria. Quería filtrar. Lódico no podía. Pero que otra vez al Gato. Que es muy atrás para Juan Franco. Juaco parecía más fácil por afuera la pelota de Lódico. Sí, sí. Buena intención de Instituto con pelota recuperada. La importancia de la réplica rápida. Siendo vertical. Se equivocó Lódico en el pase. Pero fue buena la intención. Abre ahora para Nacho Ruso. Centro. Rebotó. Pica y al córner. Pica y al córner. Ahí tiro de esquina para Instituto en cinco minutos. Brunito. Primero del partido. Primero para Instituto. Van todos a cabecear. Va de arriba la Gloria. ¿Quién hay que seguir, Bruno, con la cabeza? Y vamos con Nachito Ruso. Lo seguimos a Ruso entonces. Tan solo dos goles de cabeza. Lleva marcado en el campeonato Instituto. ¿Por qué no? Que sea el tercero. Va de arriba la Gloria para levantarlo. Está con Acevedo. Será la zurda de Acevedo. La que levanta el centro. Tiene casi abrazado. Azuars dentro del área. Va de arriba la Gloria en cinco minutos. Centro al segundo palo. Le erró al área. Acevedo. Le erró al área. Jonás Acevedo. Juega casi complicado hacer goles de cabeza. Van a desperdiciar un córner, eh. Buscando el segundo palo, pero con mucha violencia, ¿no? Una jugada de pelota detenida que Instituto pudo haber aprovechado. Bueno, termina dilapidándola. Decías Peladito, solamente dos goles a favor. Para esta gloria. De cabeza. De cabeza. Puebla, Talleres y Suárez el otro día contra Argentinos. Bueno, lo pagó Caro contra Vélez. Por ejemplo, Juaco a esa falta de juego aéreo. Instituto lo terminó perdiendo por esa vía. Acá desperdice un tiro de esquina. Bueno, a tener cuidado en esos etapas de seis minutos del primer tiempo. Quería, Brizuela no podía. La mató bien con el pecho y avanza. Ahora Brochero soltó al medio para Cantero. Se acomodó al arco. Demasiado desviado. El remate del once será salida desde el fondo para Instituto en seis minutos. Cooperativa Horizonte anuncia su segundo plan Vienal. Tres mil ciento treinta y un nuevas viviendas. Dos ciento setenta y cinco nuevas cuadras con alumbrado. Cordón, cuneta y pavimento. Más de cuatrocientos noventa nuevos puestos de trabajo. Asesorate en Sarmiento doscientos cincuenta y uno. O al cuatro veinticinco setenta y sesenta. Horizonte. Los pies sobre la tierra. La tiene Rojo. Va saliendo Manuel. Sale Dar y reviente el balón. Buscando la cabeza de Ruzor. Termina acertando. Al pecho de Capraro que sale. Juegan atrás ahora para Pablo Máter. Se acomoda el capitán. Largo derechazo. Buscando Laura Brocheros. Que irá a Lucas. Le robó bien la bola. Zona Tambay. Y avanza la gloria por el costado izquierdo. Entregó al medio. Rebotaba bien Suárez. Para que controle por aquel lado Puebla. Va a ir pie a pie Damian. Se acomoda Puebla. Pelota al medio. Llegará Gato Lodico. Llegó finalmente Acevedo. Centro al medio. Ruso lo trabaron. Quedó el rebote Moyano. Moyano, Moyano, Moyano desde el piso. Lo tuvo Instituto. No pudo ni en la primera ni en la segunda. Nacho Ruso. Cuaco estuvo muy pero muy cerca la gloria en esta. Sí, estuvo muy cerca. Primera combinación con Puebla, con Lodico. Con el centro de atrás para Ruso. Bueno, no alcanzó a yapar esa pelota. Pero por centímetros. Llegó apareado con Insúa. Terminó ganando el defensor del Guapo. Larga. Brota debajo con el taco Ruso. Quedó el rebote para Suárez. Por arriba. Por arriba el zurdazo de Facundo Suárez. La había bajado con el taco Ruso. Se enredó con la pelota Goñi. Y casi castiga a Suárez. Un ratito. Una jugada después. Juaco lo volvió a tener Instituto. Sí, sí. De izquierda a derecha. Esta vez por este sector de la derecha. Instituto construyendo una jugada que con la complicidad del defensor de Barracas. Que la quiso rechazar de taco. Se la dejó servida a Suárez. Que ni bien la tuvo en sus pies. Disparó. Se fue por poquito desviado el remate del centro delantero de la gloria. Brunito todos con las manos en la cabeza en el banco Instituto. Y ocho minutos de lo que es un partido muy parecido. La arranca que tuvo también por Copa Argentina. Hay que facturar. Si no después estos goles se pagan caros satisfacciones. Ataca otra vez la gloria. Latine Suárez cambió de lado. Ya como del gato lo dijo por otro lado. Puebla no terminaron robando el balón. Pedía falta nada. Y se lo hubo Medina. Pelota larga que restará a Venezuela desde el fondo. Vuela. Pizcaray se irá por línea final. Va saliendo. Ahora Sebastián Mollano sin ningún tipo de apuro. Peladito. El de la gloria no es el único partido que se está jugando. El otro partido. Ocho minutos del primer tiempo. Están empatando. Cero a cero Atlético Tucumán. Gimnasia Grisme de la Plata por la primera vez nacional. San Miguel. Final. Lo dio vuelta. Y le ganó tres a dos a Tristán Suárez. Fue triunfoso. Metió el zapito Colioni con San Miguel. Benditos todos aquellos que estén viendo Atlético Tucumán. Gimnasia de la Plata. Juaco. Con lo lindo que debe estar en Tucumán. Necesiva para estar en la cancha. Juegan para adelante. La tiene ahora a Berizuela. Levanta la cabeza el sombre de Vélez. Buscando a quien darle. Corro abajo. Juega. Joratan Bay. Levanta la cabeza. Bay. Clava el freno en el interior medio. Para el gato. Lo dijo que gira con balón dominado. Ya lo encuentra parado como último hombre. A Fernando Alarcón. Se acomoda el capitán. Levanta la cabeza Alarcón. Buscando socio. Cambia de lado. Ahora para el juego. Berizuela la mató bien Miguel. Y avanza Berizuela. Con la pelota dominada. Buscando socio. Soltó hacia adelante. Terminaban pellizcando bien la bola. Pablo Mater. La banda lateral será de manos para Instituto en nueve minutos. Decíamos, veíamos, Juacos. Un barraca central blandito todavía en el partido. Sí, sí. Y en la batalla táctica me da la sensación de que la está ganando Instituto. Adelantando líneas. Fíjate Bay prácticamente a unos metros cruzando la mitad de la cancha. Siempre generando preocupación por el sector derecho de barracas. Robo bien Berizuela. Ahora juega el señor Roberto. La tiene Bochi en el círculo central. Avanza Bochi para el partido. Lo frenó Lobo Medina. Lo frenó Lobo Medina. Hay un hombre de barracas en el piso, Brunito. Sí, así es. Pero debía haber dejadose ahí, ¿no? Estas jugadas típicas que tiene el fútbol argentino. Lo importante es que después de un choque, ni más ni menos con... Ya te voy a rectificar. Creo que fue con Lódico. Quedó un hombre de barracas y entonces tiraba ahí en la mitad de la cancha. Se corta mucho el fútbol argentino. La gloria tuvo dos seguidas. Brunito, me imagino, Orfila, cuando su central la quiso sacar con el taco, ¿no? Desesperado el ex técnico de Belgrano. Se volvió loco, Orfila, directamente. Lo importante es que en 10 minutos sufre muchísimo barracas estas llegadas de intituto. ¿Sabes cómo te das cuenta, Pelaito? Que hay demasiados equipos en primera división del fútbol argentino. Cuando está Orfila en un banco. Cuando es un banco y está dirigiendo Orfila a la primera decisión, hay muchísimos equipos. Pobre Chano. La podríamos bajar un poco. Va saliendo Juan Franco, larga plata del paraguayo. Buscándolo a Suárez antes. Con la cabeza bien parada, estaba Insúa. Pero el rebuto a Favore se se ve. Lo terminó perdiendo. Corta bien ahora. Ahora, el gasto lódico cobró falta antes. Luis Lobo Medina se la tiró libre en salida. Para Barracas se la tiró libre en salida. Para el guapo, mientras algunos brunitos aprovecharon para no pagar platea. Sí, para verlo desde afuera. Miramos si regalaban entrada y no quisieron aprovecharla. Desde un edificio de afuera de la cancha viendo el partido. Va saliendo el guapo desde el fondo en 11 minutos. Están empatando 0 a 0 en el Palacio Duco. Hay un nuevo toro. Toro 700. El vino de siempre en un envase mucho más práctico. Ideal para tu misa. Nuevo toro 700. Toro, tómalo como quieras. Rebota bien al medio Salazar. Presiona el lódico pero va saliendo finalmente Ciro Rosané. Cambia de lado ahora para Pablo Mater. Malo el pase, muy malo el pase. Será lateral para Instituto en ataque. Impreciso también. Barracas entra en este comienzo de partido. Para hacerlo Puebla no. Finalmente lo deja Zona Tambay. Lo da el número 12. Quien marca el lateral izquierdo de la Gloria. Frente al banco de Diego Dabove. Ya no la baila. Pide Suárez al pie. Amagó a buscar para afuera, a buscar para adentro. Terminaron robando la bola. Interceptaron el lateral de Instituto. Va saliendo Barracas. Presiona alto. Damián Puebla termina gambeteando por uno, no por dos. Pablo Mater ganó lateral. Será salida de manos para Barracas Central en 12 minutos. De este primer tiempo, 12 minutos, 0 a 0. Brunito, el Chino Romero, espera su oportunidad en el banco. Exactamente. Lo repetíamos también en la transmisión de Copa Argentina. No hace un gol desde el 26 de mayo del año pasado todavía jugando por el torneo de Brasil. Y grado. Mucho tiempo, ¿no? Para el Chino Romero sin convertir. Igual, Juaco, me parece a mí que volvió a un gran nivel en el partido con Vélez. Ahí vimos al Chino Romero que necesita Instituto, pero no ha tenido continuidad tampoco en esta gloria. Sí, sí, no ha tenido muchas chances, pero dentro del área es un jugador que tiene una repentización, una astucia diferente, ¿no? Que es capaz de inventar una gambeta y dejar a un compañero solo con el arquero. O él mismo, ¿no? Quedar solo para definir, pero bueno, le está faltando el gol. Ataca Barracas ahora el remate desviado. Rofo, 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 Rofo. Saca largo el arquero. Y va con la contra del hoyo y lo acertó al pecho de Goñi. Y va saliendo ahora Barracas. Además, llegó con peligro el guapo Cuacov. Robó Instituto. Iban al ataque la gloria. La alcanzó Puntier Suárez. Para que juegue el gato Lodico de primera intención para Damián Puebla. Se acomoda Puebla, dejó de taco para el gato. Juega Lodico rápido para que avance Donatán Baila. Tiene Bail, clava el freno y entrega atrás para Brizuela. Levanta la cabeza Miguel por lo bajo para que juegue a Larcón. El capitán de primera intención para que la tenga ahora Puebla soltando el balón para Lodico. Levanta la cabeza Gastón, gira sobre su eje y juega otra vez con Brizuela. Va Miguel, abrió el balón por el costado izquierdo para la subida de Baila. Y nos pudo controlar Donatán. Iba saliendo Pablo Mater. Se complicó pero el balón sigue dentro del terreno de juego. Soltó la bola. Ahora para que avance por aquel lado Brochero. Quiere clavar el freno. El ex hombre de boca levanta la cabeza. Atrás para que juegue otra vez Mater. La mueve Barracas. Juaco que decíamos recién tuvo el primer acercamiento a Rofo. Sí, sí, lo tuvo Barracas. Instituto no presionó. Pero en esta secuencia ha sido un mal pase de Brizuela a Bay. Y a partir de allí se generó la réplica de Barracas. Ataca otra vez el guapo. Desactiva el peligro a Larcón y mete la prota hacia adelante. Controla Ciro Rosané. Se acomoda el número 8. Gira y deja atrás de cachetada para que juegue Goñi. Parado de 6. Entrega para el 2 Capraro. Juega Capraro en el círculo central. Levanta la cabeza buscando a quien darle Capraro. Tiene que volver hacia atrás para que juegue Sebastián Moyano. En 14 minutos están empatando 0 a 0. Por la primera vez nacional está ganando Agropecuario de Carlos Casares. En casi 40 minutos del primer tiempo de visitante. 3 a 1 a taller en el remedio de escalada. Montero, Bieler y Navarro marcaron para el conjunto de Agropecuario. Abren la bola para Mater. Entrega Mater al medio. Se barre presionando ahora Frankundo Suárez. No podía ver este. También el gato lo dijo. El balón se va a ir por el costado. Será para Barracas. Es lo que marca en línea. Frente a Orfila jugará de manos. El guapo Cuaco está luchando más de lo que está jugando Suárez. No sé si lo mejor para el instituto. Sí, por momentos la función que cumple es la de atraer a los defensores rivales para que se abren los espacios tanto para Ruso como para Puebla. Está jugando lejos del área. Pero eso es parte de la función que ha tenido, por lo menos en los últimos partidos, el balón suárez le viene cumpliendo bien. Avanza y suba. Entrega gordito. El balón ahora para Salazar. Buscando a quien dar el dolor. Ubicó a Goñi. Y Goñi otra vez para Capraro. Se le tocan mucho entre los centrales de Barracas. Abre el balón Capraro. Ahora para Mater. Levanta la cabeza del capitán. Va Mater presionado. Larga el derechazo. Perdón. Para Brochero. Peinaba el ex hombre de Arsenal. Le queda finalmente Roberto Boch. Boch controla el balón y abre para Bay. Que rebota rápidamente para Brizuela. Jugando ahora con Manuel Rojo. Va saliendo desde el fondo. Instituto en 15 minutos. Largo. Derechazo de Manuel. Buscando la cabeza de Suárez. Pone el pecho. Se lo apoyó a Demar. Quería también Lodico. Pero antes llega Ciro Rosané. Que tira un lindo sombrero. Mata ahora la pelota. Y va jugando en el círculo central. Gira Rosané. De cachetada atrás para Capraro. Presionado de cerca. Giró bien el 2. Y abre el balón ahora para Insuga. Va saliendo. Barracas en 16 minutos. Abdonur. Fábrica de Empanadas Árabes. Lejos la mejor. Visitanos en nuestras 7 sucursales. San Vicente. General Paz. Alta Córdoba. Alberdi. Nueva Córdoba. San Martín. Anexo. Unquillo. Seguinos en Instagram. Arroba. Abdonur. Comidas Árabes. Impreciso en esta. El Gato Rodico. Le falta ese pase en 3 cuartos de cancha. Instituto Juaco. Para empezar a generar peligro. Sí. Le falta la conexión ahí entre los volantes y los delanteros. Hay espacio. Fijate que Barracas no presiona. En bloque. Por eso hay tantos espacios en la mitad de la cancha. Instituto lo puede aprovechar. Recién, bueno. Un mal pase de Rodico. Terminó, bueno. Con una jugada trunca que podría haber sido interesante para la gloria. Larga. Pero está ahí. Tiene que despejar. Ahora Zona Tambay. Pero está por los aires. Que mató bien Pablo Mater. Hace adelante de Garantes. Boche. Llegó bien el señor Roberto. Se acomoda Boche. Atrás para Bay. Que juega de primera intención. Buscándonos Puebla. No podía controlar Damián. Y va al ataque. Ahora Barracas. Van 4. Otro vuelve en 3. Se acomoda Cantero. Pone el cuerpo. Cantero en el balón. Baila de aquí para allá con el balón. Terminaron peticando bien. La Boas tomó todo el tiempo del mundo. Terminó perdiendo. Va saliendo ahora Juan Franco. Levanta la cabeza el paraguayo. Cortito. Por lo bajo. Para que juegue el gato Lodico. Otra vez. Para que tenga Franco. Hacia adelante con Acevedo. Que rebota para Franco. Le terminaban peticando la bola. Pero le queda el señor Roberto. Jugó bien de primera intención. Gira Lodico. Buscando a quien darle. Gambeteó allá adelante. El gato lo volteaban sin falta. Dice Lobo Medina. Será salida. Ahora para Barracas. No hay mitad de cancha, Juaco. No pagan peaje los equipos. Sí, sí. Es de ida y vuelta en este momento el partido. Instituto con algunas falencias a la hora de controlar la pelota. Está costando. La tiene Cantero. Se acomodó. Rofo, Rofo, Rofo. Rofo, Rofo, Rofo. Salazar finalmente fue el del sablazo. Acostó el cuerpo el 43 y sacudió al arco. Manuel Rofo para mandarla al córner, Bruno. Haciéndose importante Rofo, segundo córner del partido. Primero para Barracas. Tapadón de Rofo, Juaco. Decidamos de los puntos altos de Instituto. Totalmente. Era un gol de otro partido. El disparo de Salazar. ¿De cuánto? 30, 35 metros. Casi que no había llegado Barracas. Solamente un disparo muy desviado. Y este de Salazar tenía destino de goles. Era un golazo muy bien por Rofo. Reaccionando, saltando y sacando esa pelota al córner. Va de arriba Barracas a cuidarse. Gloria en 18 minutos del primer tiempo. A tener muchísimo cuidado, Instituto. Se entró al segundo palo. Muy, pero muy pasado. Tiró el manotazo cuando la buscaba Domínguez. El balón igual cruzó todo el área y se fue por el otro lado. Será salida desde el arco para Rofo. ¡Ay, gol! Juaco nos quejábamos del tiro de esquina que lanzó a Cebedo. No está muy lejos de que pateó Cantero. Sí, sí, hay que ver cómo fue la indicación. Si algún compañero entendió que iba al segundo palo. Lo concreto es que no había nadie allí. La pelota picó y se fue Mancita afuera de la línea de meta. Peladito, tenemos gol. Por la primera vez nacional, 43 minutos del primer tiempo. Hay gol de Agropecuario. Julián Marcioni, Agropecuario le gana a Tallera de Escalada. 4 a 1. Ya gole Agropecuario. Acaba el ataque. Barracas hay que defender, Instituto. Filtro bien la bola. Al cantero que bien puso el cuerpo. Franco y se la quedó Rofo. Volvió a atacar. Barracas por eso desesperado. Rofo, Juaco. Barracas se encuentra muchos espacios por el medio. Sí, sí. Porque si la idea de Instituto va a ser jugar largo, entregarle la pelota al rival, ir a presionarlo, ir en busca de esa segunda jugada. Bueno, si no hace eso, si no presiona, va a ser toda una complicación porque le deja todo el campo libre a Barracas. A los gritos con los compañeros para que despierten, Rofo, Brunito. Sí, ya le han llegado varias veces en este tramito. Veremos ahora si puede hacer algún Instituto con esta. Atrás para Moyano. Revienta el balón Sebastián, que fue más alto que el Argo, pero igual le va a presionar. Ahora, buscándolo Rosane, quería Cebedo. Ponía el cuerpo, terminó cobrando falta. Lobo Medina en salida para Barracas. 20 minutos, y Brunito... Le pedía algo recién alarcón. Un alarcón, recordemos, que viene de un episodio complicado en el último partido. Muy criticado también por los hinchas de Instituto. Fue una acción llena de impotencia, ¿no? Joaco, la del arcón, no le estaban saliendo las cosas, y se descargó con el pobre chico de estudiantes. Sí, pero además había recibido una patada... Sí, muy fuerte. ...muy violenta. Quizás hubiese sido antes, ¿no? Me parece la expulsión al hombre de talleres. Va al ataque Barracas. Soltaron el balón para Insúa. Se entra de Insúa. El segundo palo. No llegó. No llegó por poco Brochero. Pero el que de igual a Pablo Mater sigue atacando Barracas. La tiene ahora sí Lucas Brochero. Filtró para Mater. Ataque local. Se entra con la cabeza. Con la cabeza. Dando una mano. Lo Odico la manda. El tiro de esquina. Otra vez de arriba el guapo, Bruno. Tercero del partido. Segundo para Barracas. Ojo con Gonzalo Goni. Metro 87. Barracas cuando acelera. Parece lastimarlo, Joaco. Sí, 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 tiene la falencia el instituto de no presionar, de no retroceder de manera coordinada. Por eso le cuesta cada avance de Barracas. Lo va a levantar Insúa. De aquel lado para Cerro está Rodrigo Insúa. Centro de Insúa que se va cerrando. Rofo con los puños y puede armar la contra de Gloria. Sí llega Ruso antes. Se llegó a barrer muy bien. Dando una mano Mater. La mandó directamente al lateral. Será de manos para Instituto. Perdón, en 21 minutos. El partido está 0 a 0. Ayer en los Estados Unidos hubo un partido donde New England le ganó por 1 a 0 a Charlotte. Hasta allí todo bien. El jugador del partido declarado MVP fue el español de Giles que terminó marcando el gol. ¿Como premio le dieron un auto? No. ¿Un viaje? No. Una bolsa gigante de pochoclos como premio. Ataca Barracas. Sotaron largo el balón. Va Salazar. Centro al segundo. Palo cortó con los justos. Donatan Bay. Quizá hay un Juan Franco. Ahora le queda otra vez a Salazar. Levanta la cabeza. Maximiliano Sanazar. Baila con el cuerpo. Se acomodó. Centro al segundo. Palo muy, pero muy pasado. Será de rojo. Va a ser salida para Instituto. Cuaco no la está pasando bien la gloria en este partido. Tiene que enfriar el partido. Tiene que tener la pelota. No saltar líneas de la manera que lo está haciendo porque está perdiendo la pelota. Instituto no presiona. Tiene que tratar de volver a lo que hizo en el inicio de este partido. Que juegue en Bay, que juegue en Lodico, que juegue en Puebla. Los que saben para tener la pelota y generar algo fundamentalmente. Va saliendo Instituto peladito. Una bolsa gigante de por uno le dieron. Sí, ¿no vieron la foto? Pero una bolsa grande, grande, grande llena de pochoclos. Pero al otro día no sirve más el pochoclos, Juanjo. Al otro día no sirve más. Es 5 mibras al otro día el pochoclos. ¿No hubo una época donde regalaban una moto al mejor jugador de la fecha aquí en la Argentina? Estoy muy equivocado. Sí, después pasamos una bici, Joaquín. Ahora no regalamos más nada, ¿no? Está complicado ya. Va saliendo. Va saliendo. Va saliendo. Va saliendo. Instituto. La tiene Brizuel en el fondo. El partido está 0 a 0 en 22 minutos. La tiene el gato Lodico. Abriendo el balón para Zona. Tanmay. Levanta la cabeza. May. Buscando a quien darle. Juntó. Para que juegue ahora. Muy bien. Suárez rebotó el balón. Va al ataque. La Gloria llegó a arrestar. Bien parado en el fondo. Ahora Goñi la manda directamente al lateral. Será de manos para Instituto. Joaco parece estar por el costado de izquierdo el trámite para la Gloria. Sí, sí. Trata Instituto de progresar por ese lado del campo. Pero insistimos. No debe dividir la pelota porque después le cuesta la recuperación. Jugará Jonathan May. De manos lo hizo corto. La tiene ahora Ruso. Se acomoda. Gira. Y deja atrás para el gato Lodico. Puede venir el centro. Se acomoda Gastón. Buscando a quien darle otra vez para que se acomode. Ahora finalmente Puebla. Centro. Buscando la Suárez. El cabezazo. Reventó el travesario. Reventó el travesario. Pero no se fue. Otro cabezazo por arriba. Por arriba el cabezazo de Acevedo. Reventó el travesario Suárez. Joaco. Instituto también. Cada vez que acelera complica la Gloria. Sí, sí. Otra vez por el sector izquierdo. Centro de Puebla. Desde allí buscándolo a Suárez. Cabezazo impecable. Llegó apareado con el defensor. Metió el frentazo. Nada que hacer para el arquero de Barracas. Dio en el travesario. Y después, bueno, Russo la termina tirando afuera. Terminó pegando un hombre de Barracas, bonito. Así es. Otro córner. Cuarto del partido. Segundo para la Gloria. Vamos en esta. Va de arriba. Instituto. Centro. Al segundo. Palo. El cabezazo desviado. El cabezazo desviado. Desviado el cabezazo. Otra vez de Suárez. Es la tercera o cuarta vez que gana el 9 de Instituto en el área. Esta vez le faltó precisión al 9. Pero es una muy buena noticia que empieza a cabecear Suárez, Joaco. Sí, sí, es un buen momento para el Instituto por la vía aérea buscándolo a Suárez. Los centrales de Barracas no logran contenerlo. Entre él y el Arcón prácticamente atraen a todas las marcas de Barracas. Es un buen momento de la Gloria. Estuvo muy cerquita. En este último córner, Brunito, Insúbalo agarró al Arcón, a Brizuela. Y después lo agarró a Suárez, los agarró a todos. A todos. El único. Fue tanteando todas las camisetas de la Gloria. Bueno, va saliendo desde el fondo Barracas ahora en 25 minutos. Están empatando 0 a 0. La Gloria recién reventó el travesaño. Estuvo Sarca, Instituto del Primero. Alinta a los equipos de Córdoba junto a una Coca-Cola. Magia de verdad. Larga pelota sin precisión que caerá en terreno. De Moyano va saliendo desde el fondo ahora. Barracas en 25 minutos. Recordamos peladito con este punto. Barracas lo alcanza en unidades a Talleres. Un punto que lo deja definitivamente afuera de toda la Gloria. Sí, señor. A Instituto este punto no le sirve para este torneo. Mientras que Barracas se va a 23. Lo alcanza a Talleres. Por diferencia de gol, sigue tercero en la tabla. Va jugando ahora. Barracas abre el balón para la subida de Insúbalo. Levanta acá el hijo del Gallego. Largo balón para que avance Domínguez por el costado izquierdo. Bailó con el cuerpo. Terminó rebotando en una carambola en Juan Franco. Y se fue al tiro de esquina. Corner, otro corner para Barracas, Bruno. Suman el quinto del partido. Tercero para Barracas. Otra chance más que le dan el guapo. Van, Juaco. Van los dos al golpe. Por golpe. Los dos tiran manos. Tazos intentando noquear. Sí, ambos equipos entienden que el empate no lo favorece. Mucho menos a Instituto que a Barracas. Por eso, bueno, tratan de ir al frente en busca de los tres puntos. Será tiro de esquina para Barracas en 26 minutos de este primer tiempo. A defenderse ahora, Gloria de arriba. A tener cuidado, Instituto. Para levantarlo es tan brochero. Y Salazar vendrá de arriba. El guapo tiene que defenderse en la hora. Y hicieron corto. La tiene Salazar. Se acomoda. Giró y entregó atrás para Insúa. Centro zurdo de Insúa. Muy malo. Y puede armarla con el Instituto. No, no tuvo precisión. El despeje de Berizuela. Procederá. Otra vez ataque para Barracas. La tiene Mater. Se acomoda el capitán. Se entró de Mater al punto del penal. El cabezazo débil. Débil, débil, débil para Rofo. La tiene Manuel que va saliendo rápido por el costado izquierdo. Ahora con Jonathan May. Ahí va. Finalmente el gato Lodico. La tiene Gastón. Levanta la cabeza. Lodico buscando a quien darle. Giró y cambió de lado para la subida de Franco. Antes controla Acevedo y avanza Instituto por el costado derecho. La tiene Acevedo. La busca a quien darle el ocho. Cambió de frente. Sin precisión. No, terminó llegando finalmente a Jonathan May. Rebotan ahora para el gato Lodico. Se pone de frente Gastón. Abrió el balón para Bay. Puede venir del centro. Quería puntearla Bay. No podía. Le queda igual el balón a Russo. Va al ataque. La gloria. Dejaron atrás para el gato Lodico. Arco. Gato. Se acomodó Lodico. Filtró. Le rebotaron bien Lodico. Para el gato. Le dio al arco. Mozano. 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 La cacheteó al córner. Tiro de esquina para Instituto Bruno. Era un golazo. Sexto del partido. Tercero para la gloria. Vamos con Facundo Suárez ahora. Empezó a jugar Lodico, Juaco. Sí, sí. Estiletazo del gato Lodico. Después disparando al palo más lejano del arquero Moyano. Que reaccionó muy bien. La sacó al córner. Empezó a tocar Instituto. Bien cerquita del área de Barracas. Hay tiro de esquina para la gloria. 27 minutos del primer tiempo. Porque no llega ahora el tercer gol de cabeza. Malarcon. También va a subar. Esquiere Brizuela. De arriba la gloria. Centro. Diestro. Alcanzaron a sacar. Quedó el rebote. La tiene que meter Jonathan Bay. Controló un poco largo. Bay. Querían meterlo. Podía que terminarla ahora. Ya sé cómo Jonathan dentro del área. Se puso de zurda. Bay. Rebotó en un hombre de la gloria. Y se terminó siendo desviada. El puntinazo de Bay. Brunito que pegó finalmente en el arcón. Sí. Terminó pegando en el arcón. Se va hacia el seque de arco. Finalmente de Sebastián Mojano. Otra jugada más. Donde Instituto es claro. Y está al borde el primero. La carambola de Bay. Juaco que terminó en un puntinazo al arco. Estaba parado justo al 6 de la gloria. Joaquín. Sí. La importancia del Johnny Bay. Llegando al sector ofensivo. De instituto. Siendo un baluarte en ese rubro del juego. Con un instituto volcado al ataque en este tramo del partido. Peladito. Gritaste un gol hace un rato. Sí, señor. Gol de gimnasia. Grima la plata en Tucumán. Elgui Ramírez. 25 minutos del primer tiempo de visitante gimnasia. Le gana al decano. 1 a 0. Avanza el gloria por el costado de izquierda. Dice en línea que se había terminado el terreno de juego. 28 de este primer tiempo. Están empatando. 0 a 0 en el Palacio Duco. Alinta a los equipos de Córdoba junto a una Coca-Cola. Magia de verdad. Cero lateral. En salida para Barracas en manos de Pablo Mater. Su capitán que no tiene ningún tipo de apuro. Un Barracas peladito con quien juega la última fecha. Y guapo. Barracas central va a estar jugando en la última contra Argentino Junior en condición de visitante. Un Argentinos no clasificado, peladito, pero casi adentro. Pero casi adentro. Sí, sí, sí. Porque en caso de que gane River hoy, que parece la lógica en el Monumental, llegaría con 22 afuera independiente en este caso. Pero hay 7 goles de diferencia. Con Argentinos, además estará Talleres metido en el medio. Va a estar muy tranquilo Argentinos en ese partido. Y no importa tanto el escalonamiento, ¿verdad, Pelá? No importa. No, no, no importa. Es lo mismo ser el primero que cuarto. Cambia el rival solamente. La sede va a seguir siendo neutral, Peladito, ¿no? Sí, señor. Correcto. A partido único, bueno. Hay 29 minutos. El partido está 0 a 0. Juaco, un partido parejo que el empate. Es lo más justo. Podría ser 1 a 1 el empate, Juaco, ¿no? Sí, tranquilamente. Los dos han tenido chances. Han creado situaciones muy claras. Han sido protagonistas tanto Moyano como Roffo. Instituto, cuando acelera, cuando se lo propone, llega con mucha peligrosidad. Casi media hora el partido está empatado por 0 a 0. Por ahora, solo por ahora, Talleres Segundo jugaría con defensa, Peladito, el tercero. Con defensa y justicia, exactamente. Del otro grupo queda muchísimo por definir. Hoy por hoy, Argentinos Boca, Lanús Barracas, Godoy Cruz, Independiente, Talleres Defensa. Bueno, recordemos hasta a Boca, Peladito, por ejemplo, le queda un partido y medio. Le queda un partido y medio. Todavía por disputarse, hoy más que nunca, Pelado, un mano a mano. Es una especie de final con estudiantes en la plata. Lo separa un punto. Lo separa un punto, por eso la importancia tanto para Boca como para estudiantes. Frenaron, Brunito, a hidratarse ahora en el duco. Así es, dos minutitos hace de la pausa de hidratación que terminó dando Luis Lobo Medina. Las imágenes se quedan ahí con Guanchope todavía esperando su oportunidad. Le van con suplentes. Un Guanchope que no ha tenido demasiado rodaje, ¿no? Desde que llegó a Barracas. Le ha costado a Guancho, le ha costado acomodarse a Ramón Ávila que hizo muchísimos goles en Colón. Nos terminaron sirviendo demasiado para un sabalero que terminó dándose al descenso. Pero bueno, Guanchope buscando otra vez su lugar en Barracas. Ya se juega de vuelta en el Palacio Duco en 31 del primer tiempo. Gira larga bola buscando la espalda de Brizuela. Corre, corre, corre el balón. Se va para Manuel Rofo, va saliendo Instituto en 31. La Gloria parece dejarlo a Barracas tener la pelota. Al Guapo en esta instancia no le interesa demasiado, Juaco, controlar el tiempo del partido. Claro, es un equipo que trata de ser muy vertical, ¿no? Muy directo en sus ataques. No tiene tanta elaboración como sí lo tiene que Instituto. Instituto tiene que aprovechar esto de los espacios que le deja en el medio campo Barracas porque no lo presiona. Trata de saltar líneas por momentos y de esa forma hace los ataques menos prolijos. Tiene que intentar, me parece, Instituto salir jugando, aprovechar la velocidad de Bay, la jerarquía de Lodico y también la de Puebla. Fue Salazar para adelante por uno, por dos. Le terminaron cometiendo faltas, lo que marca Luis Lobo Medina. Lo venían apareando a Salazar. Juzgó que había demasiada fuerza en esa molestia. Lobo Medina será tiro libre en la mitad de la cancha para Barracas en 32 minutos de este primer tiempo. Juegan con lo bajo para Capraro, abriéndolo ahora para Facundo Mater, levanta la cabeza el capitán por lo bajo para Brochero. Rebotó bien para Mater, avanza Mater, se jugó la diagonal, termina cortando bien el fondo de la gloria. Y puede armar la contra ahora, avanza Lodico, cobró falta antes. Lobo Medina muy golpeado. El hombre de Instituto, Bruno, pero parece que no era el momento para cortarlo. No, no era el momento, había que dejarse ir, sin embargo, bueno, por lo menos lo amonestaron al número 33, el capitán de Barracas Central, Facundo Mater. Lo amonestaron a Mater, será tiro libre en salida para Instituto, fue muy mal. Mater, Juaco, le duele a Brizuela, igual no respetó demasiado la ley de ventaja, lo podía amonestar después. Sí, sí, una pena, una pena lo que hizo Lobo Medina. Pero bueno, el jugador de Barracas ni siquiera atinó a frenarse, no fue derecho, ya la pelota no estaba en posesión del hombre de Instituto. De igual manera, bueno, lo terminó impactando muy, muy violentamente. Me hace acordar, Juaco, a la que ligó anoche Reina, pegada al banco de Belgrano, que decían anoche, no es roja porque no va la plancha. Arriba es más o menos lo mismo, eh. Si acá, en vez de llegar la parte de arriba del pie, llegaban los tapones para expulsión. Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Va a ser salida en tiro libre para Deloria, ya lo jugó. El Gato Lodico, ahora para que tenga Manuel Rofo, levanta la cabeza Manuel, buscando a quien darle. Parado, con pelota dominada, el arquero, todavía sin ningún tipo de apuro. Rofo, encontrando algún socio a lo lejano, sí, allá lo buscó a Cebedo antes con la cabeza. Viene y suba la banda directamente al lateral, será de manos para Instituto, están 0 a 0. Por ahora Barracas y la gloria, entrega en el medio y gira el Gato Lodico, jugando de cachetada para Brizuela. Se acomoda Brizuela, atrás el balón para Rofo, la tiene que reventar Manuel, eso hace. Sin ponerse colorado, arriba, lo bajó bien Suárez. Para la subida ahora Jonathan Bay, se acomoda Bay, filtró el balón para Ruzo. ¿Qué pasó? Levantaron la bandera, Brunito, ¿no? Sí, levantó la bandera en línea a Facundo Suárez. Cuando iba a bajarla con la cabeza, es lo que marca Lobo Medina. Se lo tiró libre en salida, indirecta para Barracas. Con perseverancia y pasión pudimos construirnos. Lo que ayer era un sueño, hoy lo podemos palpar. Y cada vez vamos por más. Club Atlético Camioneros Córdoba, apostando al fútbol cordobés. Pura pasión y coraje. Jorge Farías, presidente y comisión directiva. Presiona alto Instituto, Juaco. Ahí es otra cosa, si vos le das la pelota, pero lo presionas alto, es otro el trámite. Sí, sí, sí. Cuando Instituto trata de presionarlo a Barracas, le cuesta mucho al Guapo. Pero tiene que, claro, sostenerlo a lo largo de los 90 minutos. Vamos a ver si lo consigue la gloria. Gira Herrera y deja atrás para Capraro. Parado de último hombre. Levanta la cabeza a Capraro. Toma el lance y va para adelante. Se vuelve a acostar en Goñi, que parado de seis. Jugará con el balón. Abre ahora para Mater. Va saliendo desde el fondo. Con brota dominada, Barracas. Finalmente Ciro Rosanec, quien ahora sí abre con el capitán. Juega Facundo Mater. Rebotaba en el hombre de la gloria. Será de manos para Instituto. Un Damián Puebla, quizás víctima del trámite del partido. Juaco no ha participado demasiado en ataque. Sí, le ha costado a Puebla. Uno no... No tenemos la certeza si está físicamente al 100%. Pero bueno, cuando tuvo la pelota quedó demasiado recostado por el sector izquierdo. Demasiado aislado. No pudo conectar demasiado con Lodico tampoco. No entró mucho en juego. Hugo Bay ahora regira el gasto Lodico. Avanza Gastonia. Atrás de él va la ilusión de la gloria. La tiene Lodico con terreno. Con espacio para correr. Soltó el balón para Juan Franco. Avance el paraguayo. Controlo y soltó largo el balón para que vaya Acevedo. Pisa Acevedo. De aquí para allá con el balón. Soltó atrás para el Gato. Lodico un buen centro. Gato. Se acomodó Lodico. Centro. Para el segundo palo. El cabezazo alto. Alto impreciso. El testazo de Puebla. Llegó solo. De cara al gol el 22. Cuaco me parece que le terminó quedando alta la pelota. Sí, la importancia de mover la pelota. Con Acevedo. Con Franco. Después con Lodico y el centro. Espectacular. A la cabeza de Puebla. Que se exigió demasiado. Quizás le quedó un poquito alta esa pelota. Pero era un cabezazo que se iba al arco. Era gol. Le faltaron centímetros a Puebla parece, Juaco, ¿no? Da la sensación que si era Suárez el que llegaba con la frente de la ruta. Terminaba en el fondo de la red. Pero bueno, hablábamos de Puebla. Y es importante que empiece a llegar el 22. Sí, sí. Que esté en el área también participando. Tratando de definir la jugada. Fijate que su rol es un poco más el de armador. Y no el que termina la jugada. Pero bueno, en este caso cambió los roles con Suárez y con Ruso. Y terminó casi metiendo el primero. Centro de Suárez. Llegó Lucas Brochero. Centro de Brochero. Al segundo palo. Con el pecho. Con el pecho. Juan Franco la mandó al tiro de esquina. Hay córner para Barracas en 37, Brunito. Otro más. Así es. Un mal el séptimo del partido. El cuarto ya para Barracas. Una de las últimas que le va quedando a poquito este primer tiempo. Qué confianza de Franco, Bruno. No le puso el pecho. La verdad que le mandó el tiro de esquina. Yo te vi alguna vez hacerla en un fútbol 5. Yo te vi alguna vez. Terminó dentro del arco la pelota, ¿no? Pero bueno, la intención de mandarla al córner estaba, Juaco. Vendrá de arriba ahora Barracas. Cruza todo el terreno de juego para darle Luquitas Brochero. El hombre de él. Para, peladito, Luquitas Brochero. Exactamente. Formado en Deportivo Atalaya. De allí a Boca. Y de allí, bueno, Arsenal de Cerandí. Lo levantará Brochero. Rofo acomoda. Los defensores tienen que defender. Instituto en 37 de este primer tiempo. Luego Medina dice que no se agarren, que no se empujen, que no se sujeten. Vendrá de arriba Barracas para levantarlo está Brochero. Antes, Bruno, el reto para Franco y para Goñi, ¿no? Así es, de este Luis Lobo Medina. Ahora un poquito más el charlador, ¿no? El último tramo. Empiezan a hablar los árbitros, Juaco. Cuando se aburren, empiezan a hablar con los jugadores. Vendrá de arriba Barracas a defenderse Instituto. A defenderse Gloria en 37. Centro buscando la área chica. Rofo con los puños. El peligro no se va. Le dieron al arco. El cabezazo. Lo sacaron con la cabeza en la línea. Le dieron al arco. Gol. Gol. Gol de Barracas central. Gol de Barracas. Cantero. No pudo en la primera, tampoco en la segunda. El guapo le quedó la tercera. Alan Cantero que empujó con Rofo en el piso. En 38 del primer tiempo lo gana Barracas. Todo Instituto pide falta. Contra Rofo. Medina no juzgó eso. Será jugada para que revise el VAR, Juaco. Pero por lo pronto está ganando el local 1-0. Sí, sí. Todos se quejan. Tratan de buscar a ver si luego Medina vio esa supuesta falta. Me da la sensación de que hay una pequeña carga al arquero. Pero después Instituto queda absolutamente inmovilizado. Y me refiero a casi todos sus jugadores en la faceta defensiva. Por eso Barracas termina definiendo con un toque suave. Que parecía evitable el gol. Pero bueno, sin embargo, no pudieron justamente evitarlo los hombres de Instituto. Gana Barracas 1-0. Y es el cuarto que marca en el campeonato el San Juanino Alan Cantero. No la pudo sacarlo un Instituto Brunito a la pelota. No, y no hubo suficientemente fuerza como para hacer falta finalmente sobre Manuel Rofo. Que después de reclavarle directamente de frente a Luis Lobo Medina se fue amonestado. El primero en el Instituto. Lo están persiguiendo igual Brunito a Lobo Medina. Pero en la repetición no se ve que haya sido tan fuerte la falta sobre Rofo. Sí, me da la impresión de que es en el área chica y hay un pequeño roce. Pero los jugadores de Instituto terminan, claro, con mucha pasividad. Pero terminan la jugada. Es decir, no se quedan inactivos en ese momento. Me da la sensación de que no lo va a parar, digamos. No lo va a ratificar al gol. ¿Quién está en el barro Brunito? Fernando Echenique. Echenique, bueno, juega con más allá de la falta o no falta Rofo. Que luego Medina no va a cobrar finalmente. Dio el gol. Sorprende que Instituto no la pudo sacar a la pelota. Parecía súper evitable el gol de Barraca. Sí, sí, demasiado pasivo. Instituto a la hora de marcar ese córner. Ya lo había hecho previamente. No mostró rigor en la marca. Bueno, le terminan convirtiendo un gol que pone un resultado a mi juicio injusto en este partido. Va al ataque, la hora del que quiere empatar rápido. Centro de Valle al punto del penal. Quedó el rebote. Lo adicó con la pirueta. La enganchó mordida el gato y la mandó directamente al saque desde el arco. Damián Puebla fue finalmente con el pi. Será salida desde el fondo para Barracas. Un resultado, Pela, que no solo no cae bien para Instituto, sino que no cae bien para Tarderes tampoco. No, en lo más mínimo, porque el que sube es el conjunto de Barracas Central. Con este empate se está yendo a 25 puntos y está en la punta de la zona junto con Argentinos Juniors. Jugarían entonces, Pela, un mano a mano en el Libertadores. Le hace que el empate le sirve a Tarderes, pero el que gana se mete. El que gana se mete, sí, señor. Hoy por hoy, como está el tema, cambia al rival de Tarderes. Deja de ser defensa y justicia, pasa a ser Lanús. Me corrijo, Pelado, Tarderes le sirve el empate en el mano a mano con Independiente. Y en el mano a mano con Independiente. No así con Vélez y con River, de cara a la última fecha. Para asegurarse tiene que ganar la Independiente. El lateral ahora en salida para Barracas está perdiendo. Instituto, un partido increíble. Otro partido más, Juaco, de esta larga lista que se le escapa, o se le está escapando en realidad, por detalles, por cosas mínimas, Instituto. Sí, y además por errores propios, ¿eh? Porque ahí fue Instituto el que le faltó rigor en la marca, le faltó ajustar, le faltó apretar. Y Barracas lo aprovechó. Decíamos, es una división la primera que cualquier detalle te lo facturan. Bueno, Instituto lo está sufriendo. La bajó a Larcón ahora para Brizuela. 42 minutos de este primer tiempo. Gira sobre su vez que el Gato Lodico deja atrás. Ahora para Roberto Bocha. Tiene el señor Roberto buscando a quien darle. Levanta la cabeza a Bochi. Por lo bajo para Brizuela tiene que jugar al Fútbol Instituto. Abrieron para Bay. Entregando al medio para el Gato. Muy pasivo Lodico para esperar el balón. Y terminaron preciscando la bola. Y va saliendo ahora Barracas. Entregó bien al medio Salazar para que juegue Cantero. Gira el autor del gol. Buscando a quien darle Cantero. Levanta la cabeza. Se alcanzó muy bien. Abarrar Bochi por uno y por dos para trabar la pelota las dos veces. Llegó tarde la segunda, me parece, ¿eh? Me parece, Brunito, que llegó tarde el cinco la segunda. Él con la pelota en la mano le abre los brazos al Lobo Medina que no entiende lo mismo que el guardia central de Instituto. Y lo molestó finalmente al número cinco en Instituto, Roberto Bochi, el segundo. Cuando recordemos hace un ratito también Manuel Rofo. Fue por uno y por dos al piso, Juaco. Me dio la situación que en la segunda llegó un poquito tarde, Roberto. Sí, y además Instituto empieza a jugar con un componente extra, ¿eh? Con el gol en contra, hay desesperación. Hay también algo de nerviosismo en algunos jugadores de Instituto porque si bien por momentos tiene la pelota cuando no la tiene, la verdad que se desespera. Y bueno, en este caso Bochi terminó con una falta que él le valió la tarjeta amarilla. En el piso está Facundo Mater, peladito, me decías que había gol. Hay gol de Atlético Tucumán, lo marcó el Cordobese, Mateo Bajamiche, 38 minutos del primer tiempo ahora en Tucumán el de Cano y Gimnasia está en uno a uno. En el piso todavía Mater, mientras tanto Bruno aprovecha Orfila para conversar con brochero. Sí, así es, para dar un par de charlas técnicas y movimientos tácticos. El partido que está perdiendo Instituto, ¿eh? Con todo lo que erró en el primer cuarto de obra. Es increíble, ¿no? Se nos viene a la cabeza el travesaño de Suárez, el cabezazo de Puebla, el zurrazo también del propio Facundo Suárez. Estuvo tan cerca de ganarlo que lo está perdiendo ahora la gloria. Ya jugó Mater para el pecho de Insúa. Controlo bien Insúa, centro zurdo, el segundo palo horroroso. El centro de Insúa será salida desde el fondo para Instituto. Con perseverancia y pasión pudimos construirnos. Lo que ayer era un sueño, hoy lo podemos palpar. Y cada vez vamos por más. Club Atlético Camioneros Córdoba, apostando al fútbol cordobés. Pura pasión y coraje. Jorge Farías, presidente y comisión directiva. Jugar a Rofo, dar uso por lo bajo, para que salga Brizuela en 44 minutos. Peladito en 15 arranca Racing. Sí, señor, en 15 minutos en el marco de la primera vez nacional. Va a jugar Racing en condición de visitante ante el Deportivo Maiput de Mendoza. La tiene Rofo en salida. Va saliendo Manuel Rofo largo. Derechazo de Manuel. Buscándolo a Suárez. La bajó bien con la cabeza por cada ruso antes. Llegó a cortar Goñi. Metía otra vez Boche hacia adelante. Lo dejaba conectar con Acevedo. Quiere ganar el gato Lodico. Fue tibio al balón. Recupera igual Franco. Fue Juan Franco por lo bajo. Quería Acevedo. Con el cuerpo número 8. Buscando a quien darle. Giró y va él con la pelota. Avanza Acevedo. Terminaban volteando. Pide falta. Jonás. Nada, dice el árbitro. Por eso va saliendo Barraca. Se dejó caer, me parece, el 8. Brunito. Cuando vio que se quedaba así, Nafta fue al piso. Solito. Solito nomás se terminó tirando a Acevedo. Otro de los intrascendentes en este partido. Lo ha nombrado muy poco. Gracias. 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 Ahora Manuel Rofo abriendo el balón. Para el juego, Juan Franco al medio. Para Roberto Boch. Ya lo encontró. Mejor invitado el gato Lódico. Gira Gastón. Busca a quien darle y entrega por lo bajo. Para que suba ahora Damián Puebla que saltó para entregar el balón. Otra vez para Lódico. Se acomoda Gastón de pierna a diestra para la subida de Brizuela. Avanza Miguel abriendo el balón para Jonathan Bay. Se acomoda Bay buscando a quien darle. Jugó para adelante. Le rebotó bien Puebla. Va al fondo. Va y centro. Al segundo. Palo a las manos. A las manos de Moyano la tiene el arquero. Va saliendo con el tiempo cumplido, Brunito. Dos minutos más hasta los 47. Poco, eh. Fue lo que... No más lo que se terminó perdiendo con la... Perdón, con la pausa de irritación. Poquichit. Te recuperó poco, Lobo Medina, Juaco. Sí, poquito, poquito. Va ganando Barraca, claro. Se entiende. Avanza Cantero. Ahora le va a entrar a casa al autor del gol. Baila con el cuerpo. Le va para Salazar. Se pone pie a pie con Juan Franco. Se acomoda Salazar. Otra gambeta para afuera. De igual fondo. Salazar se entra al segundo. Palo muy llovido. Y va saliendo Instituto. Le quedará un minuto de primer tiempo. La tiene Jonathan Bay. Gambeteó Bay. Lo revolearon por los aires. Falta de tarjeta, Lobo. Es falta de tarjeta. Nada. Dice Lobo Medina. Estiro libre en salida para Instituto. Queda uno. Solamente un minuto de este primer tiempo. A Puebla. Finalmente fue al que lo voltearon. Se empieza a mover el banco de Barracas. Brunito todavía no hace lo propio el Instituto. No hace lo mismo el Instituto. A ver, probable es para el segundo tiempo. Yo pienso un Guido Magnero, un Santi Rodríguez. ¿Será el día de Silvio? Bueno, es un partido para que entre el chino y se acomode con la racha. La metida por uno y por dos. Franco al terreno de juego se le había terminado. Finalmente cayendo el balón por el costado derecho del terreno de juego. Será de manos para Barracas en los últimos 30 segundos. Para hacerlo llega Insúa sin ningún tipo de apuro. El hijo del gallego lo da, Rodrigo Insúa. Abre las manos porque no encuentra compañero. Se ha jugado hacia adelante con Domínguez. Pone el cuerpo número 9, que levanta el balón y gira mal. Para que juegue ahora Puebla. Avanza la gloria. Dejó atrás de cachetada para el gato Lodico. Rápido para Donatán Bay. Avance. Gloria que se termina el primer tiempo. La tiene Brizuela. Levanta la cabeza Miguel. Abrió el balón para Puebla. Finalmente es Lodico. Y avance el gato. Gambeteó bien Lodico. Ahora sí la tiene Puebla. La tiene el 22. Pone el cuerpo. Pedía falta. Lo terminaron volteando. Hay tiro libre para Instituto. Juaco lo hicieron rápido. Se apuró la gloria. La tiene ahora Lodico. Jugó para Donatán Bay. Se acomoda Donatán. Centro. Azurdo de Bay. Rebotó. La quiere sacar ahora Facundo Mater. Lo presiona en alto. Deja atrás. Para que la tenga finalmente Capral otra vez. Con Mater le hizo rebotar. Cuando el árbitro dice que no hay más tiempo. Ha finalizado. La primera etapa. Está ganando. Barraca Central 1 a 0. Por el gol. Por el gol de Alan Cantero. Está ganando el guapo. Cae la gloria en el Ducó. Joaquín. ¿Por qué está ganando Barracas este primer tiempo? Porque fue efectivo. Porque aprovechó el quedo de Instituto en aquel córner a los 37 minutos. Y porque la gloria con el correr de los minutos se fue diluyendo. Dejó de tener peso en ofensiva. Y bueno. Le terminó entregando esta primera etapa al conjunto local. Brunito. Instituto sigue enganchado con el árbitro. Y la falta que piden contra Rofo. Y la falta sí. Efectivamente. Que no fue ni siquiera revisada por el VAR. Por eso se retira en este momento el terreno de juego. Se acercan a Luis López Medina para pedirle explicaciones por esa jugada anterior. Pero bueno. Rofo en buen estado. También Bochi. Uno solo en Barraca Central. Facundo Mater. Peladito. Este resultado lo deja definitivamente afuera de toda la gloria por ahora. Lo deja afuera de todo a Instituto. Este resultado queda con 17 puntos. El resultado que lo mete prácticamente en los cuartos de final a Barraca Central. Con 25 puntos. Claro que está. Deberá refrender esto en la última fecha. Ha terminado el primer tiempo. La gloria tiene toda una etapa para revertir esta historia. Por ahora está ganando el Guapo 1-0. Auspiciaron este primer tiempo YPF Serviclub. Betson. Tu sitio de apuestas online. Jameson. Whisky Irlandés. Valvoline. El lubricante americano. Sprite. Refrescate. Bplay. Casino online. No Man. Rodando junto a vos. Parque Salud. Cobertura completa a la medida de tu presupuesto. playset. Playset.bet.ar. El primer sitio de apuestas online de Córdoba. Y Toro. Torialo como quieras. Estamos en el entretiempo. Estamos en el entretiempo. En minutos seguimos con más. Sports 965 por su guía. Hola, soy Daniel de Fiat Montironi. Te queremos acercar la oportunidad de que puedas retirar tu Fiat Cronos, el vehículo más vendido del mercado, con el 20 y con el 30%. Sí, como estás escuchando, con el 20% o con el 30% vas a poder retirar tu Fiat Cronos con una cuota mínima en pesos sin banco ni financiera. Llámanos, escribinos al 3516-648877 y no te pierdas la oportunidad de retirar tu Fiat Cronos con el 20%. También te acercamos la oportunidad de que tengas tu utilitario, tanto la Fiat Toro como la Fiat Estrada o la Fiat Fiorino, con una financiación del 70%, con un anticipo mínimo del 30%. Así como estás oyendo, del 30% a partir de la cuota número 3, ya pueden tener ese Fiat utilitario que tanto necesitas para trabajar. También tenemos para retirar tu vehículo utilitario a partir de la cuota número 2 con el 40%. Llámanos, escribinos al 3516-648877 y te vamos a asesorar para que puedas tener ese vehículo utilitario que tanto necesitas. Y finalizando, a los 10 primeros oyentes que nos llamen o nos escriban al 3516-648877 van a poder retirar el Fiat Cronos con el 10%. Con el millón 840 van a poder empezar a disfrutar del sueño más esperado, el de tener el Fiat Cronos. Llámanos, escribinos al 3516-648877 y a esos mismos 10 no van a pagar suscripción, van a ingresar directamente con la cuota número 1. No esperes más para tener tu Fiat 0 kilómetro. Llámanos al 3516-648877 y Montironi te va a acercar la posibilidad de tener tu nuevo 0 kilómetro. El equipo de Diego Dabove por 1 a 0 frente a Barracas Central ha tenido algunas ocasiones importantes, instituto, pero no las supo aprovechar. Falló en defensa, por eso le facturó el guapo de Barracas y está cayendo en un partido parejo en el que la gloria se ha ido diluyendo con el correr de los minutos. Había arrancado muy bien con ese tándem BAE-Puebla y también Lodico por el sector izquierdo, más la llegada de Suárez y Ruso por el medio. Pero bueno, el instituto no pudo convertir, falló en la definición y después lo pagó cuando marcó de manera muy pero muy pasiva frente a un equipo que prácticamente no lo atacó. No hizo casi nada a Barracas en este partido para estar 1-0, sin embargo ya sabemos que en el fútbol los goles no se merecen, sino que se hacen. El comentario de Joaquín Aguirre, estamos en el entretiempo de instituto y está por comenzar el partido de Racing La Academia en Mendoza con los relatos de Damián Piaz y los comentarios de Alejandro Pozo. Dami, ¿cómo están? Bienvenidos a la tarde de la suquilla. Hola, Licha, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Estamos abriendo el capítulo de la Primera Nacional, la cuarta presentación del Juan Caolave. La Juanconeta. ¿Cómo le irá a la Juanconeta? 9 de 9 para el equipo de Juan Carlos Olave que hoy tiene un difícil, un duro desafío en Mendoza. La tarde está linda, el sol a pleno y un partido que se nos viene trascendental para la academia para seguir creciendo. Mientras escuchamos instituto, mientras descansa la gloria, aquí está la formación de uno y otro. La academia con Matalía, Arguello, Olivera, Fugas y González, Bustos, Olinic, Axel Oyola y Leandro Fernández, Matías Pardo y Nasta, los 11 de Olave. Así forma el deportivo Maipú de Mendoza. Para Juan Noche, que no es el de gimnasia, Santiago Moyano, Felipe Coronel, Ostachuk y Ozuna, Fausto Montero, Rodrigo Ramírez, Juan Cruz Arno y Matías Viguet, Misael Sosa y Ezequiel Almirón, los de Juan Manuel Zana. ¿Quién será el árbitro del encuentro? Ale Pozo. Adrián Franklin, el polémico árbitro, es el encargado de impartir justicia, línea número uno, Mauro Ramos Arrasti, dos, Leila Argañarás, el cuarto árbitro, Mauricio Martín. Se nos viene el partido en un ratito nada más, camino a la hora 17, por su guía vas a vivir la presentación de la academia. Academia, Damian Piazzi y Alejandro Pozo, con lo que serán las acciones de la academia, visitando al botellero, que anduvo muy bien peladito el año pasado, que le está costando arrancar en esta primera nacional. Sí, totalmente, le está costando arrancar, cambio de técnico, había arrancado con uno, se terminó yendo, volvió Juan Manuel Zara para tratar de recomponer la imagen. Viene con dos victorias consecutivas el equipo del Deportivo Maipú de Mendoza y va a enfrentar a Racing, que viene con tres victorias de manera consecutiva desde la mano de Juan Carlos Olave. Para repasar un ratito de la historial, en Mendoza jugaron 10 partidos, Maipú ganó 6, hubo 3 empates, la academia no ganó nunca el Mendoza a Maipú. El botellero marcó 16 goles, Racing marcó 7. Sensacional, Damian es todo suyo, el comienzo del partido de Racing, la gloria acá está en el entretiempo. Un Racing que a esta hora posa para los fotógrafos muy poco público, al menos en la postal que indica en el estadio Omar Inginio Esperduti, en Mendoza, frente al botellero, juega la academia, vestido de Racing, a bastones celestes y blancos, pantalón y medias color algodón. Ya transita el sector del campo de juego que da arco, que da espalda justamente a la ciudad del otro lado, están los trapos colgados del cruzado. Se va a venir, todavía no ha saltado a la cancha, el deportivo Maipú Alepozo, en el estudio estadio, Gerardo Copari para el fútbol de la academia. Con un campo de juego normal, mejor que muchos de esta categoría. Un Racing que viene con una regularidad en los últimos 3 partidos. Hoy quiero ver que entre más en juego Axel Oyola. Hoy quiero ver que Leandro Fernández levante el nivel, quiero ver a algunos jugadores mejorando con respecto a partidos anteriores. Pero en conjunto Racing se las ha ingeniado para ser un rival difícil de hacer un gol y difícil de ganarle. El envío no lave ha influido en este equipo que empieza a repetirse de memoria en la cabeza de todos. Una cancha que se presenta seca, ¿no? El piso se lo nota seco, no ha habido riego durante lo que ha sido la previa al partido. Habla el jugador Joaquín Matalía con pantalones largos, con un buzo flúor. Hablaba recién a la pasada con Wilfredo Oliveira. Está Elías Fugás a un costado. Un chico que se ha ganado la titularidad como segundo marcador central. Claro, ante... a Gianfranco Ferrero le diagnosticaron dengue. Entonces ahí tuvo su lugar, no estaba abogado, no estaba el Tuco Rivero. Elías Fugás, que había sido uno de los refuerzos, debutó de titular directamente. Lo hizo muy bien y por eso le ratifican la titularidad. Y hoy, por primera vez, el Tuco Rivero integra el banco de soplentes. Cuando salta a la cancha, se abre la puerta para salir a jugar para el club deportivo Maipú. Ahí va el cruzado, el mendocino, nacido un 16 de diciembre de 1927. Casaca toda roja, con la banda que cruza del hombro hasta el pupo. Con el pantalón color rojo, medias al tono, está el equipo que dirige Juan Manuel Zara en la cancha. Levanta las manos, recibe el reconocimiento de los hinchas. Cuando el humo rojo inunda el sector de la Popu, posa para los fotógrafos el cruzado. Ya se nos viene en un ratito el partido. ¡Auspicia en esta transmisión YPF Serviclub! Betson, tu sitio de apuestas online. Jameson, Whisky Irlandés. Valvoline, el lubricante americano. Sprite, refrescate. B-Play, casino online. No Man, rodando junto a vos. Parque Salud, cobertura completa a la medida de tu presupuesto. Playset.bet.ar, el primer sitio de apuestas online de Córdoba. Y toro, toreadlo como quieras. Venimos de la gran victoria de Belgrano en Santa Fe frente a Unión. Del empate de Talleres en el Kempes. Frente Independiente Rivadavia. Está cayendo Instituto, te lo cuenta. Lisandro Espinosa en un ratito nada más. Están en el entretiempo en el Tomás Aduco. Aquí se va reacomodando todo para poner en marcha Deportivo Maipú Racing. Los fotógrafos que van saliendo de la postal. Se saludan los jugadores, van los capitanes. El 8 por el lado de Maipú. Es Fausto Montero, el histórico volante de los mendocinos. Y Leandro Fernández es el capitán de la academia. El árbitro Franklin que tira la moneda a lo alto. Se va armando el partido. El dibujo de Racing es con dos para la contención. Digo con Bustos y Olinik. Y deja suelto 3-1 por delante. Sí, sería Pardo. Una especie de extremo que va por derecha. A veces hace de volante y a veces lo acompañan hasta. Serían los cuatro defensores. González se afianzó en el lateral izquierdo. Bustos ubicado en el círculo central. Olinik un poco más suelto. Lo va reemplazando por los dos costados, pero ahí. Y más adelantado, Ollola por el medio. Fernández por izquierda, Pardo por derecha. Nasta de nueve como único delantero neto. Con la producción de Franco Bellis. La dirección del Mauri Farías. Por el renovado canal de YouTube. Venimos viviendo. Barraca Central 1, Instituto 0. Y ahora es hora de que comience a rodar la pelota. En Mendoza. Donde la tarde es linda. Donde la tarde contagia. Qué linda que es Mendoza. Sí, es una cancha chiquita, pero linda. Un barrio muy parecido a Nueva Italia. Las veces que hemos estado en este estadio de Maipú es una cancha muy difícil. Donde a los rivales se les complica desde llegar y salir también. Ya los líneas toquetearon el arco para que las redes estén en correctas. Habla Juan Manuel Zara, el técnico del equipo local con el cuarto árbitro. Algo parecido hace Juan Carlos Olave, que termina de acomodar todo en el banco de suplentes. Todavía no inicia en Mendoza. Es un rival que estuvo a minutos de subir a la primera división. De los 11 que tiene Maipú hoy, 8 estuvieron en esos partidos decisivos. Es decir, no nos engañemos. A pesar de que está peleando con dificultades este torneo. Son los mismos que pelearon el ascenso hasta último momento. Hay un problema con los hinchas en la zona de la popular más nutrida de Deportivo Maipú. Habían algunos colgados en el alambrado. En el altavoz están diciendo, bajen por cuestiones de seguridad y es por eso esta pequeña demora. Adrián Franklin, mira el cronómetro, va a arrancar el partido. Primer tiempo en el aire. Por su guía, ya lo relata, Damián Piazzi. Ya tocó Bruno Nasta hacia atrás, tiró el disparo. Abel Bustos quería correr cerquita de Olave. El jugador Leif Fernández. La pelota rosa en última instancia en Santiago Moyano, lateral, que corresponde a la academia. Será reposición de manos por izquierda, lo va a hacer Fernando González. Ya lo va a buscar por el medio Nasta. La baja con el mulo. Bruno trata de girar el de Pergamino. Va a la torre contra la última línea. Quiere meter el centro. No pegaba en nadie, no. No pegó en Coronel, dice el árbitro Franklin, que sale en la foto. Algo le dice Olave, levantando el pulgar. Saldrá jugando Juan Pablo Noce. Te pregunto cómo están uno y otro en la tabla, querido Pela. Para repasar el marco de la primera vez nacional, Deportivo Maipú. El local está último con ocho puntos. Racing, el visitante, está en la puesto número ocho con catorce. Gerardo Copari nos enchufa al deporte. Saldrá jugando Juan Pablo Noce. Ya va a jugar el arquero del Deportivo Maipú. Pelotazo largo, tres cuartos de cancha. Arriba Wilfredo. Devuelve con la cabeza a Olivera. Liberaron a Willy y al medio la domina bien Ley Fernández. La vuelca por el sector zurdo del terreno con Fernando. Ahí va González jugando hacia el medio. La tiene Olinique. Trata de girar a Olinique. Hace bien la calecita y saca sortija. Le queda el balón a Axel Latino Llola. Cruza el balón hacia el medio. Quería buscarlo. Ha nacido en Pozondo. Ahí estaba Bustos. Van a presionarlo entre Rodrigo Ramírez y Coronel. Se la van a robar nomás. Se la robaron, pero se le termina la cancha. Se le cae por un costado. Habrá reposición de manos. Dice el árbitro que corresponde a Maipú. Ale, me pareció que era para Racing. Sí, me pareció igual, pero ahí va. Maipú se para por derecha con Moyano buscando las espaldas de Ley Fernández. Juega hacia atrás Fausto Montero. El experimentado con Coronel. Bascula con la pelota para Oztachut. Otra vez con Felipe. La tiene Coronel. Levanta ante la presión de Bruno Nasta. No llegaba el de Pergamino. Si llega Santiago Moyano. Aparece en la calle del 8. El lateral derecho en la marcación de Maipú. Maipú quería jugar y juntar el pase hacia el medio con Ramírez. La va a perder con Axel Oyola. La presión ahora de Ley Fernández. Cae la pelota en Misael Sosa. Mete al centro la empanada del área. Ojo que la llapan. El disparo al área. Está. Gol. Gol. Gol de Maipú. Gol. Gol de Maipú de Mendoza. La cruzó Misael Sosa. Duraron en la empanada del área. La alcanzó a peinar un jugador de Maipú. Y entró por el medio. Entre Ezequiel, Altamirano, Matías Viguede. Todos se quedaron mirando. La llaparon de cabeza. De pique al piso. Como indica el manual. Se estiró cuán largo es. Joaquín Matalía no llegó. Y en dos minutos cuarenta sorprende Maipú. En dos minutos cuarenta apareció Juan Cruz Arno. El número diez para meter el frentazo. Casi en el área chica para poner Maipú uno. Racing cero. ¿Y por dónde arrancó la jugada? Por la izquierda de Racing. Por la espalda de Ley. Hoy un centro le picó a todos mal. A todos mal. Le picó mal a Willy. Le picó mal a Arguello. Y una jugada... Una jugada que es un llamado de atención para la academia. Despierta, muchachos. La cara de Olave. La cara de Juan. Arrancar así. Bueno. Tres minutos veinte. Gana Maipú. Uno a cero en Mendoza. Y es el primero que marca Juan Cruz Arno. Con la camiseta del Deportivo Maipú. En lo que va del campeonato. Saldrá jugando del arco. Noce. Ya va a salir jugando. El arquero de Deportivo Maipú. Ya en un ratito. Lisandro Espinosa. Con el segundo tiempo de Barracas. Instituto. Toque cortito con Coronel. Juega con el pie. El arquero Noce. La filtra al medio para Rodrigo Ramírez. Gira el cinco. Está solo. Tiene tiempo y espacio. Empieza a correr. Cruza la mitad de la cancha. Se muestra como opción de pase. Fausto Montero. La prefiere pasar por Moyano. Con una infracción. Carga ilícita del flaco Elías Fugás. Cargaba por la espalda a Misael Sosa. Tiro libre para ellos. Arranca sin problemas con Baterías Boura. Comprala en Baterías Armenia. Y las instalamos a domicilio sin cargo. Baterías Armenia. Armenia dos mil doscientos. Barrio Pueyrredón. Ciento cincuenta y seis. Cero veintiséis. Cero cero cero. Pierde en cuatro minutos en Mendoza. Racing uno cero ante Maipú. Que pasa en el Tomás Aduco. Ya arrancó el segundo tiempo en el Palacio Aduco. Barracas uno. Instituto cero. Pero hay córner para la gloria. Que vendrá de arriba. Centro, diestro. Delodico al segundo. Palo. Alcanzar a sacar con la cabeza. Se había ido antes. Dice Lobo Medina. Va a salir desde el fondo. Barracas. Intentó. De arriba Instituto Cuaco. Otra vez impreciso por arriba la gloria. Sí, tratando esta vez con un córner que ejecutó el Odico al segundo palo. Se ha habido una pena porque Instituto no ha generado demasiado en este segundo tiempo. Va saliendo desde el fondo. Barracas. Un minuto del segundo tiempo. Hablen con Máster. Llegaba a tramar. Bien, dame al Puebla. Será de manos en salida para Barracas. Brumito, ¿qué tiene Instituto en el banco? En el banco está Peano. Cabrera, Rodríguez, Brian Cuello, Matías Romero, Nicolás Barrientos, Rodrigo Pérez Casada. Duversarqui, Lázaro Mainero, Santi Rodríguez, Silvio Romero. Larga pelota que puntearon para que vaya Brochero. Avanza Lucas Brochero. Clavó bien el freno. Se lo llevaron puestos y un fulazo lo hicieron a Brochero. Hay tiro libre para Barracas. Explica Lobo Medina, Bruno, que le engancharon el pie abajo. Sí, con lo justo. Y creo que va a zafar de la amarilla. Lo importante es que en dos minutos seguimos 1-0 arriba para Barracas. Sin modificaciones, ¿eh? En el entretiempo. Vendrá de arriba Barracas que aceleró y complicó a Juaco esta vez. Sí, y otra vez la espalda de Jonathan Baez. Corriéndolo desde atrás. Por eso apeló a la falta el exjugador de Talleres y Racing de Nueva Italia. Llegando tarde a ese cruce. Por eso comete una infracción que podría haber sido también hasta expulsión. Vendrá de arriba Barracas a cuidarse. Instituto marca la distancia. Lobo Medina en dos minutos de este primer tiempo. De arriba viene el guapo a tener cuidado. Gloria con esta pelota que lloverá sobre el área de Manuel Rofo. Vendrá de arriba Barracas. Brazo en alto de Insúa. También de Sarazar. Centro arco de Insúa. Rofo, Rofo, Rofo. La tiene Manuel Rofo. Puede armarla contra el gloria. No. Pone el freno. Rofo va saliendo. Instituto en tres minutos por Dandan de la pelota en Mendoza. Damián. Centro de Pardo. Buscan a las espaldas de Bruno Nasta. Pega la pelota de Nostachud. Y no es un estornudo. Pelota al córner. Tiro de esquina para Racing. Nasta levanta la mano. Racing con un córner buscando los saltos. Busca el empate. Va a venir el centro de Ley Fernández. Lo va a enganchar con Rosca al área. Va a Olivera. Va a fugas. La tocan cortita. Jugada preparada. Viene sobre la puerta del área. Bustos que probaba. Abel que la tomó muy abajo. El balón se fue por arriba del travesaño. Saldrá jugando Maipú. Siete minutos. 1 a 0 el local. Va saliendo la gloria. La tiene ahora Alarcón parado de último hombre. Está perdiendo Instituto en tres minutos del segundo tiempo. La tiene Alarcón. Fue hacia adelante. Quería rebotar ahora que podía de Barcelona. Lo dijo. Por eso ataca otra vez Barracas con peligro. La tiene ahora Domínguez. Filtró mal la bola. Por suerte. El número nueve le queda a Rofo. Se equivocó Domínguez. Pero iban cinco de Barracas contra tres de la gloria, Joaquín. Claro, porque con otra pelota recuperada Barracas creó mucho peligro. Como lo hizo también en el primer tiempo. Lo está esperando el equipo local. Y espera algún error de Instituto. Lo recupera rápido y sale bien de contra. La tiene Juan Franco. De apetece dentro del paraguayo. Soltó el balón ahora para Ruzo. Se acomoda Nacho Ruzo. Dejó atrás para Juan Franco. Giro Franco. Abrió el balón para Acevedo. Se levanta la cabeza Acevedo. También la pelota. La sacaron con lo justo con la cabeza. Le queda igual a Jonás. Pone el cuerpo a Acevedo. Buscando a quien darle. Soltó de cachetada para Franco. Atrás. El balón para que juegue a Alarcón. La tiene el capitán cortito. Otra vez para Acevedo. Mueve la bola a la gloria. Levanta la cabeza a Jonás. Busca socio. No encuentra entrega atrás para Alarcón. Cuatro minutos en el Ducó. Está perdiendo Instituto 1-0. Panadería y Fiambrería Costumbres Cordobisas. Ya inauguró su renovado local. Invade Luis Monti. 3.729. Barrio Villa Los Pinos. Panadería Costumbres Cordobisas. Siempre junto a Racing. La tiene ahora Puebla. Cortito con el gato Rodico. Filtro el balón para Nacho Ruzo. Lo dio de media vuelta. Quedó el rebote. Nadie la saca. Nadie la mete. Terminó saliendo con lo justo. Barracas presiona y recupera Ruzo. Está presionando alto. Centro Instituto le queda a Alarcón. Que juega de primera intención para la subida de Jonathan Bay. Por lo bajo para el gato Rodico. Que abrió el balón para Puebla. Se acomoda finalmente Bay. Ahora sí. Dejando atrás. Por acá tenga el gato. Otra vez con Puebla. Que filtró bien para Jonathan Bay. Llega la línea final. Centro de Bay. Al primer palo. Reventó el poste. El peligro no se va a llegar. Otra vez Bay. La tiene otra vez el chaqueño. Centro. Terminaron sacando. Y va saliendo desde el fondo. Barracas. Instituto reventó el palo, Juaco. Sí. Otra gran jugada de Instituto. Con Bay llegando sobre la izquierda. Centro hacia el medio. Fue Suárez. Me parece que remató en el primer palo. Clank. Y se salvó Barracas. Centro ahora de Brochero. Resta en el fondo. Juan Franco. Cinco minutos del segundo tiempo. Damián acá tuvo el empate, Instituto. Y aquí el que se viene es Maipú. Trata de ir de pie a pie. Misael Sosa corta dando una mano en defensa. El Leif Fernández la tira por un costado. Tres cuartos de cancha. Lateral que corresponde al local. Nueve minutos. Uno a cero. Gana Maipú. Analiza el Alepozo. Y encima la tiene Maipú. Que está con el envión de haber hecho un gol tempranero. Racing siente el golpe. Va saliendo desde el fondo. Barracas en seis minutos. Del complemento. Otra vez el nueve reventuno de los postes, Juaco. Sí, insistimos. Cuando la Gloria se lo propone. Cuando tiene determinación. Bueno, es un flan atrás Barracas. Por eso debe aprovecharlo. Sale con indirecto Barracas. Dabove. Mientras tanto Bruno mandó a mover a los suplentes. Sí, tendré que buscar respuesta por lo menos desde el banco. Recordemos en caso de que persiste este resultado. Ya son cinco derrotas consecutivas para la Gloria. Abre y insuba para la subida. Ahora de Salazar. Se acomoda Salazar. Bailó hacia adentro con la pelota. La tiene Salazar. Cambió de frente para Bruno Chonantes. Con la cabeza de Don Otan Bai. Y a buscarla. Ahora llegar a Puebla. Antes la meta hacia adelante. Rosane caerá en manos de Rofo. Cinco seguidas en caso de continuar así. Peladito. Y no queremos ser malos con la gente de la Gloria. Pero recordamos estaría quedando afuera de este torneo. Está quedando afuera exactamente. Está quedando eliminado del torneo si se consuma la derrota definitiva. Pero va en busca del empate de la Gloria. Cabo el freno y juega para adentro. Ahora Sevedo dejó atrás para el Gato. Otro Odico. Se acomoda Gastón. Filtró el balón para Suárez. La cuanta Facundo. Suárez rebotó bien para el Gato. Va a Odico. Le quedó atrás el balón. Rebota ahí al córner. Sí. Rebota ahí al córner. Doble B. No menos del partido. Quinto para la Gloria. Es ahora Lichi. Otra vez rompió el Odico. Y fue al ataque, Joaquín. Sí, el jugador más claro de instituto. Entre el Odico, algo de Suárez, algo de Russo. Son los mejores de instituto. Lo hizo rápido Acevedo para el Gato. La tiene el Odico. Giró otra vez para Jonás Acevedo. Se acomoda Jonás. Centro zurdo. Muy malo el centro de Acevedo. Pelota por los aires. Debe al arco. Va. Y reventó el cartel del lado. Reventó el cartel que bordea la red del lado de afuera. Le quedó la pelota para el zurdazo de Jonathan Bay. Bay casi la pone pegada al palo. El número 12, Joaquín. Sí, sí. Latigazo de Bay desde afuera del área. A centímetros del palo izquierdo de Moyano que se había arrojado con toda su humanidad. Enorme chance de instituto. Va saliendo Barracas en ocho minutos en Mendoza. ¿Cómo está la cosa, Damián? Recién se lo perdió Leifernández que ahora gana por la izquierda. Centraliza buscando a Oyola. El disparo por arriba del travesaño. Drop convertido se haría en rugby. El disparo de Oyola por arriba del travesaño. Hizo vista, estiró el brazo. Juan Pablo Noce es el mejor momento de Racing. Me da la sensación. Por lo menos se aproxima 12 minutos. Va saliendo ahora Barracas desde manos en ocho minutos. De este segundo tiempo está ganando el guapo por 1 a 0. La Gloria quiere empatarlo. Quiere hacer lo propio Racing en Mendoza. Cuidamos tu salud. Farmacia Santa Rita Sur. Bulles 4.410. Esquina Alto Laguirre. Teléfono 452. 2526. Farmacia Santa Rita Sur. La tiene Berizuela. Cortito. Ahora con Bochi. Cabrio el balón. Perdona. Tan by. Se acomoda. By. Pone el cuerpo. Gira con brota dominada. La hace rebotar. Y le queda finalmente a Puebla. No termino perdiendo. El número 22. Y va al ataque. Ahora el guapo. Larga. Brota atrás para Berizuela. Llegará Rofo de frente. Llega. Y revienta. Abanó el Rofo buscándolo a Suárez. Va Facundo Suárez. Pedía falta. No dice el árbitro. Por eso le quedará ahora Moyano. Juaco. Barracas definitivamente abandonó la idea de tener la pelota. Sí. Se abroqueló. Mucho más que en el primer tiempo. Está tratando de que transcurran los minutos. Siempre cerca del arco de Moyano. Lo cual es peligroso. Y lo cual puede ser positivo para Instituto. Si lo sigue presionando. Presiona alto. Y recuperó la gloria. La tiene Acevedo. Entra con el medio parque. Otra vez para Jonás. Mira Acevedo. Parado de 7. Llegará a controlar el número 8. Sí. Llego viene. Jonás Acevedo. Se pone pie a pie. De cachetada atrás para Juan Franco. Centro del paraguayo. El cabezazo. El arquero quedó el rebote. Suárez Moyano. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Los dos goles que perdió Facundo Suárez. Moyano por uno y por dos. Se vistió de héroe. Joaquín no puede ser. Es increíble. Es increíble. Los dos goles que arruinó el 9. Difícil de explicar. Porque cabecele en el área chica. A centímetros del arquero Moyano. Que se la encontró directamente. Claro. Reaccionó en el primer cabezazo. Y después el rebote le quedó a Suárez. Algo incómodo. Le dio de derecha. No tuvo recorrido el pie. Y la volvió a encontrar el arquero Moyano. Se salva Barracas. Está ahí. Instituto del empate. La más clara. La más clara vuelve a ser para Instituto Global. Ataque Barracas. Filtraron el balón rumbo al área. Gol de Barracas. Gol. De Barracas. Gol. De Barracas. Once minutos. Del segundo tiempo. Salazar. Ese quien termina empujándonos. Luquitas Brochero. Es quien llegó a puntear el balón ante Rofo. Luego de que Moyano le sacara dos veces. Sí. Dos veces el gol. A Suárez en la misma jugada. Brochero. Pone dos. De diferencia. Está perrito. Instituto 2 a 0. Cuaco. Otra vez un gol increíble de Barracas. Sí. Y este es más fácil de explicar. Porque le gana a todos Brochero. Al arcón. Al chico Brizuela. También las espaldas de los centrales de Instituto. Haciendo agua. Ante la salida de Rofo. Alcanza a pellizcarla. Increíble el gol que le hace Barracas a Instituto. Cuando mejor estaba la gloria. Llega el 2 a 0. Y es el tercero que marca Lucas Brochero. Con la camiseta de Barracas. Esa central en el campeonato. Los del banco se minan sin entender lo que acaba de pasar. Las dos jugadas consecutivas. Es para poner un exorcista a Lisandro. Que le acaba de pasar. Ataca. La gloria. La tiene Ruso. El arquero. No puede ser lo de Moyano. No puede ser lo de Moyano. Cobró falta luego. Lobo Medina. Ruso había girado para definir. Y Sebastián Moyano otra vez se hizo gigante. Juaco, el arquero de Barracas. Sí, sí. Solo, eh. Solo Ruso había quedado frente al arquero. Ganando la posición. Después me va a dar la sensación de que cobran falta. Era infracción del delantero de Instituto. Pero otra vez Moyano ganando un mano a mano, eh. Gigante el arquero de Barracas. Se comió una cachetada increíble. Instituto en 12 del complemento. Damián, ¿cómo va todo en Mendoza? 15.30. Y hay pelota parada que corresponde a la Academia. Que ha empezado a jugar mejor. Ha tomado el pulso al partido. Bueno, sí, de la mano de Bustos empezó a ganar terreno la Academia. Abriendo la cancha con Ley. Un poco más libre Axel. Y Racing de a poco inclina la cancha. Gana terreno. Toma confianza. Tiro libre para la Academia. La falta fue de Rodrigo Ramírez. Lo cargaron abajo a Axel Oyola. Y tiro libre que corresponde a la formación académica volcada sobre la calle del 7. 16 minutos del primero. Va Bruno Nasta con todo lo que ello significa. Va Wilfredo Olivera. Va Fugas. Quiere por el rebote. Aquí en el sector. Fernando González. El centro que viene arriba. Nasta. Y el cabezazo afuera. Desviado. El frentazo de la torre de Pergamino. Será salida para el Deportivo Maipú. Que en 16 gana 1-0. Ataca Barracas. Filtraron el balón al medio. Le dio a Domínguez. Rebotó en Brizuela. Gol de Barracas. Gol. De Barracas central. Volvió a atacar por el medio el guapo. Filtraron el balón. Y cuando la quiso sacar Brizuela la puso pegada a un palo. En 13. Dos minutos después del segundo. Cuando Juaco llega el tercero de Barracas. Y da la sensación, Joaquín, que el punto final del trámite. Sí. 3-0. Lapidario. Brizuela tratando de cerrar. El toque corto. Creo que no se esperaba, Brizuela, que el delantero de Barracas definiera con tanta parcimonia. Con tanta lentitud. Que no alcanzó a cerrar bien. Entonces alcanzó a pellizcar esa pelota. Rosarla. Claro. Y le cambió la trayectoria a Rofo. Termina con un gol en contra. Mazazo para Instituto. En 13 minutos de juego. Y este partido, esta derrota de Instituto lo está dejando eliminado definitivamente de la próxima instancia de la Copa de la Liga. Va la gloria, va la gloria. Se le alcanza a una pellizcar a Ruso. Y la mandó al tiro de esquina. Doñi. Increíble jugando como a los 10 minutos de este segundo tiempo. Tuvo Suárez por 2 el empate. Y ahora a los 3 está pariendo 3-0, Instituto. Sí, sí. Esto tiene el fútbol, ¿eh? Cuando no convertís y cuando no te proteges bien, cuando no defendés bien, que es lo que le ha pasado a Instituto a lo largo de todo este partido. Bueno, sucede esto. Barracas tiene un arquero inmenso que está en una tarde fantástica. Y bueno, está bendito en ataque y por eso le gana 3-0 la gloria. Centro de Puebla que restan con la cabeza. Damián, otro guantazo. Acá contra Instituto. Allá como va la cadena en Mendoza. Y en 18 sigue perdiendo Racing. Después de aquella jugada en la que marcó el gol Santiago Moyano. No pasó más nada. Cerca, digo, del arco de Joaquín Mataría. El ruso está tranquilo. Mira el partido. Racing lo trata de llevar a la mitad de la cancha. Claro, se lo veo. La ve con sus palmas haciendo hacia arriba y hacia abajo. Calma. Está bien, vamos perdiendo pero recién arranca. Calma. La tiene Arno. Corre Arno. Se muestra por delante de él. Ezequiel Altamirano. La deja pasar. La cubre con el cuerpo Elías Fugás. La tiene el arquero nacido en Etruria. Saca Joaquín Mataría de rastrón como en las bochas. Diría el gran Osvaldo Hueve. Sale jugando por el sector derecho con Juan Cruz Arguello. Tenemos 19-1-0. Gana el local. ¡Ay, gol! Atacó Jonathan Bay. Rebotó y hay córner. Hay córner para Instituto Brunito. Séptimo ya para la gloria. La realidad es cruda. Si esta racha la lleva otro equipo y hoy pierde 3-0, es un partido de saca técnicos. Hay que ver qué es lo que pasa con Dabove. Lo levantará Puebla. Centro al segundo. Palo. Pegó en la base del otro. Palo. La alcanzan a sacar. No te puedo creer, Joaquín. Había errado. Mozart. Pogó en la base del segundo. Palo. Va al ataque. La gloria. Centro de cachetada. La sacaron con la cabeza. Está bendito. Hoy Barraca, Joaquín. Sí, sí. Es difícil explicar los goles que se está perdiendo Instituto y cómo lo atacan y lo lastiman después. La tiene Brochero por el cuarto. Lo alcanzaron a trabar. Pide penal. Nada. Es el árbitro. Va saliendo Rofo Peladito. Me decías que hay gol. Gol de Atlético Tucumán. Lo marcó Juan Infante. En este amanecer del segundo tiempo lo da vuelta. Ahora Atlético le gana Gimnasia 2-1. Atlético ganó ya en el campeonato Peladito. Todavía no. Sí, señor. Ya tiene una victoria. Va moviendo la bola. Instituto la tiene Roberto Boch y no ha tenido fortuna. Además, la gloria en este partido la tiene Boch. Atrás ahora para que juegue Alarcón en el círculo central. Cortito. Para acá tiene el gato Lodico buscando a quién darle. Levanta la cabeza Gastón. Va a girar Lodico. Gambetea. Y soltó por lo bajo la pelota ahora para que juegue Juan Franco. Levanta la cabeza el paraguado por lo bajo. Le rebotaron a Franco. Le alcanzaron a robar la bola. Y puede armar la contra. Ahora Barracas la tiene Domínguez. Que no se apura. Deja atrás. Parinsuba mueve la bola. El guapo en 17. Está ganando Barracas 3-0. Panadería Florida. Expertos en masas dulces. Elaboración de pan y sándwiches de miga al mejor precio. Panadería Florida. Garibaldi, 1456. Barrio Pueyrredón. 451, 97-56. Larga pelota. Y va Brochero. Sabía que estaba en posición adelantada. Por eso la dejó correr. Será de manos para Instituto. Será de manos para la gloria. Penal para Maipú. Hay penal. Vamos para allá, Dami. Penal para Maipú de Mendoza. Después de mucho tiempo merodeó el área Maipú. La bajó Santiago Moyano. Lo agarró malparado a Racing. Enganchó en el área Ezequiel Almirón. Cometió la falta. Abel Bustos. Todos la protestan. ¿Qué te pareció a vos, comentarista? Que sí, fue penal. Porque va Bustos. Lo toca levemente abajo. Y lo busca por arriba. No sé si se cobra siempre ese tipo de faltas. Pero sí fue penal. Ahí critica Ley Fernández al árbitro. Lo amonestaron a Bustos. Lo amonestaron. Todavía no se hace el penal en 21 minutos. Hay penal para Maipú. Atacó Instituto. Acá hay otra vez. Moyano le sacó el gol. La ruso la mandó al tiro de esquina. Dami, tenés prioridad, eh. Avísame cuando se ejecute el penal en Mendoza. Acá hay tiro de esquina para la gloria. Centro, zurdo. Al segundo palo. El cabezazo desviado. Desviado. El testazo sale. Barracas desde el fondo. Vamos para allá, Damián. 21.30. Dice el reloj. Wilfredo libera. Lo habla. Lo chamulla. Ezequiel Altamirano, que es el 9. Que puso la pelota bajo la axila. Él va a ejecutar. A él le cometieron la falta. Primero me parece que lo toca levemente Bustos. Abajo. Después lo termina de camisetear. Se ganó la amarilla. ¿En la quinta, me dijiste? Sí, en la quinta. Durante la semana no se sabía si iba a poder jugar. En la quinta para Bustos va Almirona. Y se lo ataja Matalía. Dale, ruso. Se abren los brazos de Matalía. Va a ir de frente al balón. Repiquetea el disparo. Tapó Matalía. Atacó Joaquín. Atacó la pelota y la atajó Joaquín Matalía. Enorme el ruso. Se tiró Juan Largués. Al palo derecho. Se queda con el grito de gol. Y ojo que puede cambiar definitivamente el partido con esto. Matalía, Matalía, Matalía. Matando el grito de gol de Maipú. En 22 minutos. Te convertís en Nueres, Joaquín. Y lo atajó nomás Matalía. Besa la pelota. Besa el balón. Y se festejó como un gol. Tapó Matalía nomás en Mendoza. Aquí en 19 va a mover el banco. Instituto va a mover el banco. La gloria. 19 minutos presentamos los dos cambios en Instituto. Momento del cambio. Se viene un cambio en Playset. Ahora vos también. Acepto jugada y divertite. En playset.bet.ar. El primer sitio de apuestas online de Córdoba. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Juego legal supervisado por Lotería de Córdoba. Dos cambios en la gloria. Se retiró con la camiseta número 29. Ignacio Russo ingresó con la camiseta número 11. Santiago Rodríguez. El segundo cambio. Afuera con la 5. La molestado Roberto Bochi. Adentro con la camiseta número 16. Jeremías Lázaro. El doble cambio en la gloria. Joaquín Jeremías Lázaro que venía pidiendo pista durante todo el año. Sí, sí, sí. Joven. Lo van llevando de a poco. No sé si es el partido como para que pueda llegar a mostrarse en plenitud. El hijo de Ezequiel Lázaro. Pero bueno, va la gloria con lo que le queda. Con un ánimo por el piso. Porque no se le ha dado. Uno cuando dice la pelota no quiso entrar. A veces parece una frase hecha. Pero bueno, ha sacado todo. El arquero Moyano de Barracas. Y por eso lo pierde Instituto. 20 minutos. Está ganando Barraca 3-0. Se va muy enojado. Russo al banco. Imaginamos Bruno con la mala suerte del partido. No así con haber salido, digamos. Sí, totalmente caliente. En hecho Russo que apenas llegó al banco. Aprovechó para tirar una patada a uno de los haciendos. Va saliendo Instituto. Larga pelota. Buscándolo a Puebla. Quiere ponerle el cuerpo. La banda de cabeza al lateral. Será de manos para Instituto. En 21. Juan Dami, perdón. Ha cambiado el ánimo con la tapada de Matalía. Sin dudas. Y comienza a dar indicaciones a un costado. Juan Carlos Solave presiona Racing. Tenemos 24. Coméntale al esposo. Con Olinic. Con Bustos. Tratando de llevar el equipo hacia adelante. Racing necesita que aparezca más Soyola. 21 minutos va saliendo. Desde el fondo ahora Barracas. Desde las manos de Sebastián Moyano. Un Sebastián Moyano peladito. Al que le ha habido muy bien en Unión. Exactamente. Le fue realmente muy bien en Unión. Le fue muy bien en Aldo Sibir de Mar del Plata. Le fue relativamente bien en Gimnasia Grimela Plata. Y ahora figura en Barraca Central. General va saliendo largo Moyano. Recuperó la gloria. Y va al ataque. Instituto lo rebolearon. Pero lo rebolearon al hombre de Instituto. Se da tiro libre para la gloria. Luego Medina frena el partido. Cobra la falta. Avisa que va a haber cambios. Veremos quién viene al terreno de juego. 22. Hay dos cambios. En el local hay dos cambios. En el Guapo. En 22 minutos. Que hay para contar peladito. Por la primera vez nacionales final. Ganó Agropecuario de Visitante. 5 a 1. A Talleres de Remedio de Escalada. 5. Se comió también. Qué manera hacía daño ese equipo. Sí, señor. Lo fusiló Instituto. Y ahora se come 5. El local. Qué barco. Hay tiro libre. Hay tiro libre para la gloria. Pero igual hay dos cambios antes. Dami tengo tiempo acá. Quería Oyola. Pero no podía. Enganchado por las calles del 10. Cuando quiso filtrar el pase. Buscando ley. Cortaba Coronel. La tira a la mitad de la cancha. No llega el balón a Matías Epiguede. Sí llega Wilfredo. Libera que la vuelca por derecha. Ahí va sacando Juan Cruz Arguello. Revienta el nacido en San Justo. No llega Pardo que casi no ha jugado. La revienta Osuna. Suena Osuna en el fondo. Tira a cargar. Corre y corre. Pero no llega el mirón. Sí primero Joaquín Matalía. Que con el pie la deposita por un costado en 26 minutos. Lateral para el cruzado. Coro falta otra vez Lobo Medina. En 23 minutos se desespera. Ahora Orfila con el árbitro del partido está ganando. El guapo por 3 a 0. Está cayendo la gloria. Orfila pelea con el cuarto árbitro. Pelea con Lobo Medina. Pelea con todos. Bueno. Escucha mientras tanto el árbitro. Las protestas de la gente de Instituto también. De Barracas. Claro. Es que el cartel levantó que salía Mater Juaco para que ingresara un hombre de Barracas. Instituto jugó y Mater nunca salió y nunca ingresó el suplente. Es así Brunito ¿no? Sí. Una de más. Claro. Estaba Mater en el terreno de juego todavía. Pero se hicieron efectivo los cambios de Instituto ¿no? Los de la Gloria entraron. Sí. Los de Barracas todavía no. En red entró uno de los dos de Barracas. Ahora volvió a jugar rápido la Gloria. La tiene Jonathan Bay. Se acomoda Bay. Se entra al segundo. Palo. Pifiaron el cabezazo. No llega a nadie de la Gloria por el segundo. Palo. Saldrá desde el fondo. Con las manos Barracas en veintitrés. Está cayendo la Gloria. Trece a cero. Se vienen los cien años de nuestro Racing de Córdoba y queremos estar presentes. Pollerías Muslitos. La mejor calidad en pollos frescos y pastas caseras. Y una gran variedad de sorrentinos artesanales. Te esperamos en Alcina dos mil seiscientos diez. Yofre Norte. Búscanos en Instagram. Pollerías Muslitos. Siempre junto a Racing. Por una campaña histórica. Ahora sí, Brunitos. Con Mater afuera. ¿Cuáles fueron los dos cambios de Barracas? El doble cambio en Barracas. Así es. Se retiró con la camiseta número veintiuno. El autor de uno de los goles. Lucas Brochero. Para el ingreso con la camiseta número veinticuatro de Manuel Duarte. El otro cambio afuera. Con la camiseta número treinta y tres. Uno de los amonestados. Facundo Mater. A la cancha con la camiseta número cuatro. Pedro Belurta. Va saliendo. Instituto la tiene ahora. Larcón. Levanta la cabeza. Juega atrás. Para que la tenga el gato lógico. Cortito. Para que entreguen otra vez. Atrás. Para que juegue Brizuelo. Levanta la cabeza. Miguel entregó la bola hacia adelante. Terminó perdiendo. Y va saliendo Barracas. Rebotó en Lobo Medina. Será indirecto. Que favorezca al conjunto local. En veinticinco del complemento. Está perdiendo Instituto. Damián vamos a Mendoza. Y en veintiocho minutos. Corría Bruno Nasta. Lo encontraron por la calle del siete. Se le colgó como una mochila. Patricio Ostachut. ¿Y qué pasó Ale? Amarilla para el número seis. Para el ex defensor de Independiente. Se le subió Cocochito literalmente para parar la Nasta. Se tira al piso. Juan Pablo Noce. Se detiene la acción en veintiocho treinta. Con tiro libre. Con pelota parada. Volcada por derecha. Que corresponde al equipo de Juanca. ¿Querés ahorrar y poner GNC a tu auto? Bulnes GNC. Equipos de quinta generación con el mejor precio. Avenida Bulnes. Tres mil seiscientos setenta. Bulnes GNC. Cuatro cincuenta y tres. Veintiocho treinta y seis. Hay modificaciones en la gloria. Veinticinco minutos de este complemento. Está cayendo Instituto. Presentamos los cambios en la gloria. Momento del cambio. Se viene un cambio en PlaySet. Ahora vos también haces tu jugada y divertite en PlaySet.bet.ar. El primer sitio de apuestas online de Córdoba. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Juego legal supervisado por Lotería de Córdoba. Bueno, se retiró el capitán en el instituto con la camiseta número seis. Afuera, Fernando Alarcón. Ingresó con la camiseta número treinta y seis, Víctor Cabrera. El otro cambio afuera con la camiseta número veintidós, Damián Puebla. Adentro con la trece, el uruguayo Rodrigo Pérez Casada. Y hay tiro libre. Ahora para la gloria venderá Instituto. Está el morta para darle a la pelota. También quiere Facundo Suárez venderá Instituto al ataque en veintiséis. De este segundo tiempo, frontar al arco. El tiro libre, Juaco, es una linda posición para un zurdo. Sí, una buena chance que tiene Instituto. Que ha tenido realmente muchas opciones en este segundo tiempo. La salida y lapidado todas. Uno está inclinado a decir que hay una diferencia de jerarquía entre ambos equipos. El arquero de Barracas, Moyano, sacó todo lo que le tiraron. Y en la ofensiva fueron más efectivos que Instituto. Por eso están ganando el partido. Ahí, tiro libre decíamos para la gloria. Armó la barrera Moyano para darle. Está el morta también, está el gato lódico. Da la orden Lobo Medina. Baila el gato, Ovarra Rodríguez. Le dio el Santi. Alto, 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 alto. El zurdazo de Santiago Rodríguez. Será salida desde el fondo para Barracas. Está cayendo 3 a 0 Instituto. Damián, por dónde anda la pelota. Por el sector de la mitad de la cancha donde hace el tiro libre rápidamente Alan Olinique. Se apoya en Wilfredo Latino Oliveira. Abre por el sector derecho. Sale jugando Juan Cruz Arguello. En calle del 4 prefiere vascular con el balón atrás a Wilfredo. De Oliveira para fugas de fugas. Seguramente para Fernando González. No, prefiere filtrar al medio con Alan Olinique. Se resetea en la mitad de la cancha Racing. Que en 30 minutos va a ir a buscarlo. Recién desbordó Ley Fernández. El centro a la altura de los tobillos. Se quejaba Bruno Nasta que pide por arriba. Se juntan por izquierda el toqueteo de balones. Entre bustos y Ley. Ley toca para Abel. Abel y el pelotazo largo para que pique el hombre fantasma. Se calienta en un costado. Juan Carlos Olave. El Ale Pozo dice en 31. Claro, el que más toca el balón en Racing es Oliveira. El segundo es bustos. Que cuando miran los costados apenas se asoma por ahí Olinique. ¿Dónde están Ley? ¿Dónde están Axel? Va moviendo la bola el Instituto acá. Está cayendo Racing en Mendoza. 28 del complemento en el Adolfo Duco. Y avanza ahora la gloria. Quieren jugar por el costado derecho. Abrieron bien el balón para la subida de Franco. Rebotó bien la bola para que avance el Morta. Clavó el freno a Rodríguez. Reviaron robando la bola. Y va saliendo Barracas en 28 minutos. Juegan hacia adelante ahora para Salazar. Repetizca en el balón. Será de manos para el Guapo. Que Guaco no necesitó atacar más de dos veces en el segundo tiempo para lastimar. Sí, sí. Ha sido muy contundente el equipo de Barracas. El Instituto monopoliza las acciones. La pelota en este tramo del partido. Ha sido superior. Pero bueno, no ha convertido. Y ha sufrido realmente en la faceta defensiva. Por eso pierde 3 a 0. Recupera alto. El Instituto va al ataque. La Aurea resta. Bien parado desde el fondo. Caprauri va saliendo. Barracas. Dambián vamos con Racing en Mendoza. 32 minutos. Trata de engancharse. Viene hacia adelante Juan Cruz Arno. Trababa bien abajo. Arguello. La toca para Wilfredo. Ya la tira a la mitad de la cancha. Empieza a correr Racing. Y de Axel Oyola a la corrida de Leandro Ley Fernández. Ahí va el Ley. Lo va a cerrar bien Santiago Moyano. Lo trata de cubrir con el cuerpo. Inteligente. El 4 hace rebotar la pelota. En el hombre de Racing. Y al lado del banderín del córner. Cerrar posición de manos para Moyano. Será para el botellero. Que por ahora gana 1 a 0 en 33. 33 y truco. Momento del cambio. Se viene un cambio en Playset. Ahora vos también. Hacé tu jugada y divertite. En playset.bet.ar. El primer sitio de apuestas online de Córdoba. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Juego legal supervisado por Lotería de Córdoba. Doble cambio en Barracas. Se retira el autor también del segundo gol. Afuera con la camiseta número 11. Alan Cantero. A la cancha con la camiseta número 27. Marcos Iacobellis. El otro cambio. Afuera con la 9. Alexis Domínguez. A la cancha con la 17. Ramón Huanchope Ávila. Las dos modificaciones en Barracas. No hay muchos partidos. Decíamos Pelaito de Huancho contra Instituto. Hay que sumarle uno más con este. Hay que sumarle uno más. Tres partidos. Recuerdo uno con Sarmiento de Junín. Son los partidos que ha ido enfrentando Huanchope a Instituto. Bueno, Sarmiento fue previo a su buena estapa en la gloria. Sí, señor. Tal cual. Sí, Sarmiento y Morón. Y Morón también. Claro, en aquel momento. Y volvió el año pasado con Colón, ¿puede ser? Con Colón, sí, señor. También con Colón. Ahora, ¿cómo estará físicamente Huanchope? Porque lo pone en 15 minutos y el talento de la jerarquía me parece que es muy superior al resto de los delanteros de Barracas. Tengo la impresión de que físicamente no está para mucho más. No pudo controlar en esta Huancho. Va saliendo Instituto en 31. Vamos para Mendoza con el partido de Racing. 34 de la primera pierde Racing porque a los dos minutos apareció Santiago Moyano en el área. La tiene la academia a través de Wilfredo. Olivera va tocando hacia un costado. Anillo central buscando la proyección de Juan Cruz. Arguello salía a marcarlo Viguete. Por eso retrocede con el cuero buscando el Willy. Ahí está el ex-talleres, el ex-peligrano dominando el cuero. Lo liberan a Willy. Pelotazo largo buscando a Olinic. Mal control de Olinic. La alcanzaba a pellizcar Rodrigo Ramírez. La van a poner larga para que corra Misael Sosa. Que ha sido un problema por este lado para Fernando González. La recupera sin embargo en las alturas Elías Fugás. Ya la juega por el sector de Olinic. La van a tocar más adelante para Pardo. Corre Matías. Se cae Pardo. El balón había pegado en Osuna. Lateral que corresponde a Racing. Que va a buscar lo que se aproxima Ale. Se trata de ganar terreno jugando. Teniendo la pelota. Uno da el pase, el otro la recibe. Mientras tanto el otro va creando espacios. Y esa triangulación, esa búsqueda con el tercer hombre. No la estoy viendo en la academia. Larga pelota acá. Muy larga para Franco. En 31, casi 32. De este segundo tiempo. La fue a buscar rápido. Guanchope recién Brunito. ¿Y qué pasó? Estaba delatado, Guanchope. Sí, como siempre. Está. Se lo ve. Un hombre récord. Se lo ve, Juaco. Guanchope, para lo que puede dar. Por su físico. Igual, un poco lento, ¿no? Guancho, sabemos que es un jugador que no destaca por su agilidad y velocidad, Guanchope. Pero sí se nota que no está quizás al 100 físicamente. Claro, es un jugador que le tenés que dar la pelota redonda y en el área prácticamente. Donde seguramente te puede asegurar un gol. Ahora, si se la das al espacio o en un tramo donde ahí tiene que correr, le va a costar. Le va a costar porque no está rápido Guanchope. Entregó Guanchope al medio, no valía nada. Había posición adelantada de Ramón Ávila. Será salida para Instituto en 33 minutos. Por la primera vez nacional con gol de La Pulga, Rodríguez a falta de 15 minutos para que termine. Está ganando Gimnasia Grima de Jujuy por 1 a 0. Alvarado está ganando con gol de Elías Torres. Aldo Sibio en el primer tiempo. 2 a 0. A Gimnasia y tiro de salda. Va saliendo Instituto desde el fondo. Nos vamos a Mendoza con Damián Piazzi. Al piso iba Matías Pardo pidiendo una falta. El árbitro no le da pelota. Y en 36 minutos no lo nombramos, no lo vemos mucho a Axel Oyola. Digo, a la usina futbolística de la Academia, Ale. Tampoco Pardo. O sea, todo el tiempo tienen el balón. Olivera y fugaz. Olivera, fugaz, bustos. Y de ahí Nasta que la pide y está solo peleando contra todos arriba. Quería pelear Nasta, no podía con la marcación de Patricio Ostachud. La abre por el costado izquierdo. La va a tener Ozuna. Suena Ozuna en el fondo. Y en 37 la toca al medio para Rodrigo Ramírez. Va a salir a presionar Bruno Nasta. Prefiere jugar por el costado con Moyano. El autor del gol abre un poco más para Fausto Montero. La van a tirar, cargar. Se quería meter en el área, pero no podía Sosa. Resta Wilfredo Olivera haciendo el relevo. La tira por un costado lateral para ellos en 37. Va saliendo Barracas. Volteaba lejos en su posición. Juan Franco se da tiro libre. En salida para el Guapo, 34. Juaco y ya a los 13 decíamos que el trámite ya estaba con el tercero de Barracas. Ni hablar ahora que quedan poco más de 10 minutos. Sí, todo cuesta arriba para Instituto que perdió determinación, perdió carácter para ir a buscar el descuento. Ya hace todo de manera indolente. Le facilita las cosas a un Barracas que empieza a jugar al trotecito este partido esperando que se consuman los últimos minutos. Peladito, la liga que arranca todos contra todos, arranca inmediatamente después de que se juegue la final de esta Copa. Sí, señor. Al fin de semana posterior arranca lo que es la Liga Profesional del Fútbol de la República Argentina. Arranca y después en la fecha número 5 hace un corte por el tema del desarrollo de la Copa América. Pensaba, Juaco, que si hay reemplazo de Dabove tendrá un mes para trabajar más o menos. Sí, esperan a que termine este torneo. Va al ataque de la Gloria ahora. La quiere Suárez, quiere el del honor. Facundo Suárez, gol de la Gloria. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Gloria! ¡Gol! ¡Facundo Suárez! ¡Pecho y derechazo al gol del 9! En 35 del segundo tiempo llegó el gol para el goleador. Suárez, Suárez y se saca la bufa de encima. Se pone 3 a 1 Instituto. Un premio para todo lo que luchó y todo lo que intentó Facundo Suárez. Renegó pero no pudo vencer a Sebastián Boyano. En 35 descuenta Instituto el partido. Ahora está 3 a 1. ¡Gol! Y llegó al fin el gol de Instituto. Con más resignación, con más bronca que satisfacción el festejo de Suárez sabiendo que se le negó toda la tarde. Travesaño, el arquero Moyano tuvo una serie de factores ajenos a él todos donde se le negó el gol a lo largo de todo el partido. Llegó recién a los 35 minutos del segundo tiempo. La paró de pecho, definió cruzado ante Moyano, que nada pudo hacer. Fue el 3 a 1 de la gloria. ¡Gol! ¡Lazo de Playset! Vos también marca tu gol. Divertite en Playset.bet.ar. El primer sitio de apuestas online de Córdoba. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Juego legal supervisado por Lotería de Córdoba. Y es el cuarto que marca en el campeonato. En 14 partidos con esta camiseta, la de Instituto. Y va al ataque de la gloria. Centro al medio. Suárez por arriba. Por arriba del travesaño. Lo tuvo de media vuelta el 9. Atacó rápido Instituto. Cuaco, el partido parecía liquidado. Ojo que este gol de la gloria no cambia los planes. Sí, porque Instituto sigue atacando. Sigue tratando de jugar bien cerquita del arco de Barracas. Esta vez centro atrás. La recibió Suárez. La paró. Después cuando quiso definir venía pareado con un defensor. La tiró muy por arriba del travesaño. 37 minutos, Brunito. Así es. Automáticamente después del gol se vino un cambio. Afuera con la 19. Gastón Lodico. Adentro con la 30. Nicolás Barrientos. Larga pelota. No puede darse el agua. Anchope. 37. Acá Damián. Desconto Instituto. Por allá comanda la cosa. 40 minutos. La impotencia de Axel Oyola. No le ha salido nada. Candidatazo. A quedarse en el vestuario. O al menos ser reemplazado. En el segundo tiempo. Se defiende Maipú. Prolijo. Racing no lastima demasiado. Muy pocas situaciones en uno. Y otro arco. 41. No me quiero meter en el comentario. De... El Ale Pozo. Pero pasa poco. Tienen horas extras. Los defensores y Matalía. Ahí va la academia. A ver. A ver. Va con Pardo. Va Matías. Prueba Pardo. Balón desviado. Le tiró cualquier lado. Hizo vista. Juan Pablo Noce. Fue muy desviado el tiro de Pardo. Que apareció un ratito en el partido. 41. Sale jugando el botecero que gana. Hay gol de Atlético Tucumán. Lo marcó otra vez. Mateo Bajamiz. Se lo da vuelta. Atlético le gana por 3 a 1. Gimnasia. Falta de 5 minutos para que termine. Va al ataque. La gloria. Centro. Arriba. Cabezazo de Suárez. Desviado. Muy pero muy desviado. Piqui se va por línea. Final. Será salida desde el arco para el guapo en 38. Pedía que lo agarraban el Santi Rodríguez. No pasó nada de eso. Cuaco. En 38 va saliendo un Barracas que parece haber aguantado los primeros minutos después del gol de Instituto. Y se quiere acomodar de cara al final. Claro. Ataque Instituto. Sigue empujando. Tratando de llegar al descuento. Está 3 a 1 abajo. Bueno. Intenta llegar a un empate que hasta el momento parece casi imposible. Va a salir desde el fondo Barracas cuando Orfila mete un último cambio Bruno. Un último cambio si es. Afuera con la camiseta número 43 Maximiliano Salazar. Adentro con la camiseta número 19 Carlos Arce. Larga pelota. Ahora de Sebastián Moyano. La bajaron con la cabeza. La va a quedar a Juan Franco. Va saliendo Instituto en 39. Cae la gloria. 3 a 1 Dami. 42. Ataca el conjunto local. Va corriendo por ella. Matías Vigueles. Se tira al piso. Juan Cruz Arguello. La revolea hacia un costado. Le va a quedar sin embargo Arno. Arno toca atrás. Junta pase con Emiliano Osuna. Se juntan por la izquierda los hombres de Maipú. Tiene que retroceder mucho Nasta para poder encontrar el balón Ale. Claro. Pero Nasta retrocede. Pide el balón. E intenta crear él. No es la función de Nasta. Nasta tiene que estar en el área. Evidentemente Olave deberá hacer cambios. Corre Misael. Sosa se viene. Sosa tira un caño. De largo pasó Fernando González. Ojo que la jugada pide centro. Centro al área. Los puños de Matalía para rechazar. Le va a quedar una chance más a Maipú. Que se viene. 43. 1 a 0 el local. Va al ataque La Gloria. Abrió el balón por el costado derecho. Llegar al fondo. Juan Franco. Centro. Se desvió. Gol de La Gloria. Gol. El Instituto. Gol. De La Gloria. Gol. De Alta Córdoba. Juan Franco llegó a línea final. Centro que se desvió y se metió en un ángulo de Mollano. Se pone 3 a 2. Instituto. Quedan 5 minutos para que La Gloria busque la heroica. Se arrimó Instituto en el juego. También en el marcador. A los 40 del segundo tiempo. El partido ahora está 3 a 2. Y las que no quisieron entrar a lo largo de los 80 minutos anteriores empezaron a entrar primero con la de Suárez. Ahora con esta de Franco. Con complicidad del defensor de Barracas. Se pone 2-3 Instituto. Y cerca del empate. Golazo de Playset. Vos también marcando gol. Divertite en Playset.bet.ar. El primer sitio de apuestas online de Córdoba. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Fuego legal supervisado por Lotería de Córdoba. Y es el primer gol en contra que marcan a favor de Instituto en la que va del campeonato. Y va Barracas. Centro de Guancho. Muy largo. Muy largo el centro de Guancho. Tiene Roffo. Largo derechazo de Manuel. Buscándolo a Suárez. Abajo con la cabeza. Devuelven otra vez con la testa. Iba al ataque la gloria. Abrieron el balón. Para que la tenga ahora el morto. Se comoda Santiago Rodríguez. Gan metió hacia afuera el Santi. Se metió dentro del área. Dejó un hombre en el camino. Rodríguez cayó dentro del área. Que dice Lobo Medina. Va a marcar córnero. Arco. Arco finalmente marca Luis Lobo Medina. Será salida para Barracas en 41. Damian acá nos pusimos 3-2. Tenemos tiempo cumplido. La prioridad es tuya. No pasa demasiado en Mendoza. Sigue ganando Maipú. 1-0. El cuarto árbitro levanta el cartelito. Se jugará un minuto más. Finita, eh. Finita la del Santi, Juárez. Tiene que tocar justo la pelota. Sí, sí, sí. Gambeta me parece que se endulzó. Podría haber tocado antes. Centro al medio. Trató de gambetear a Insúa. Que lo termina rozando al menos. Más allá de que la intención de Rodríguez fue jugar la pelota larga. Que se le termina yendo por el saque de arco. Bueno, estuvo cerca Instituto. Que a falta de 3 minutos está más cerca del empate. Larga pelota. Devuelve con la cabeza a Narcone. Hace delante. Mete ahora Juan Franco a pelearla. Suárez pone el cuerpo. Se quiso llevar Facundo. Va finalmente el Santi. Ataque Instituto. Filtraron la bola. Muy larga. Demasiado. Larga. La filtraron. No llegó a controlarla en el intento. Jeremías Lázaro será salida desde el fondo para Barracas en 43 minutos del segundo tiempo. Damián terminó en Mendoza el primer tiempo. Centro de Ley Ferrat. El cabezazo de Nasta. Pumba. 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 Las chapas. Balón desviado. Balón desviado. No llegaba Juan Pablo Noce. Y en la mejor jugada de Racing. En la torre de Pergamino. Le erró al arco. Se ha salvado Maipú. En las últimas imágenes del primero. Va atacando Barracas. Ganó un tiro libre importantísimo. Pero importantísimo. Bueno, está Carlos Arce. Se la tiró libre para Barracas. Se puso a solamente un gol. Instituto a 43 de segundo tiempo. Atención, gorditos. En tiendas Don Juan. Cumplimos años y los festejamos con un 30% de descuento en talles especiales y súper especiales. Tiendas Don Juan. Juan Bejusto, 2362. Teléfono, 156-14-35-31. Y va saliendo la gloria que tiene espacios. Abrieron el balón ahora para que avance Lázaro. Avance Jeremías. Sin miedo, pibe. Cambete hacia adentro por uno y por dos. Tiene que retorre ahora. Pero sigue con el balón dominado. Cambia de frente para la subida de Juan Franco al ataque Instituto. La tiene Juan Franco. Entregó cortito al medio. Avanza la gloria. Se pone para el avanzador Santiago Rodríguez. Filtró bien la bola. Le queda Jeremías. Lázaro que abre la pelota para Acevedo. Un buen centro. Un buen centro. Se acomoda Acevedo. Se pone de zurdo de frente al arco. Acevedo. Muy larga la gambeta. La terminó perdiendo, pero el peligro no se va. La rebotan ahora. Terminaron perdiendo. Primera será de manos. Será de manos para el guapo en 44. Está ganando Barracas. 3 a 2. Joaquín se arrimó. Instituto saliendo el final del partido. Sí, ha resucitado Instituto en estos últimos minutos. En complicidad con un equipo de Barracas que está petrificado. Se asustó Barracas con el 1-3. Imagínense con el 2-3 que convirtió Instituto. Está cerca del empate. La gloria tiene que seguir empujando. Devuelven con la cabeza. La tiene el arcón. Va saliendo el capitán. Cobró mano. Lobo Medina. No te lo puedo creerle. Cobró mano al arcón. Hay tiro libre para Barracas. Damián, ¿cómo van en Mendoza? Final del primer tiempo con gol. En el minuto 2 de Santiago Moyano. Deportivo Maipú le gana Racing por 1-0. Recordemos, en el minuto 21, Joaquín Matalía le atajó en penales. Se quita al mirón. Están en el descanso en la tierra del botellero. Acá tenemos tiempo cumplido de la segunda etapa. Y va para adelante la gloria. La dejó correr. No entendió a quién. Suárez. Por eso le queda otra vez a Barracas. Quiere ganar metros en el terreno de juego. Devuelven la bola y le queda Facundo Suárez. Va para adelante. Gloria. Va para adelante. Instituto. Soltaron para Cabrera. Ataca la gloria. Mirá el Santi Rodríguez. Avanza Santiago. Va la gloria para adelante con el tiempo cumplido. Giro el Morda. Tiene espacios ahora para jugar. Abrió el balón. La dejó correr Franco. La tiene Acevedo. Avanza con Acevedo. Por lo bajo entregó el balón. Va a buscar a quién darle. Ahora Barrientos filtró la bola. Llegó Bay a línea final. Centro de Jonathan al segundo palo. Que lleguen de frente. Franco por arriba. Por arriba el derechazo de Juan Franco. Saldrá desde el fondo Moyano. 45 cumplidos. Se levantó cartel, Brunito. Cuatro minutos más. Se quedó corto, me parece. ¿Cuántos? Cuatro nomás. Es la fuerza que está haciendo Loro Medina para que este partido quede en cancha de Barracas. Pero tuvimos cuatro goles y diez cambios en el segundo tiempo. Y dio cuatro minutos este muchacho. Eran siete por lo menos. Va a salir Moyano desde el fondo, Juaco. Hablábamos de Barracas que gana bien los partidos en cancha. Porque estaba bien arriba en ventaja de Instituto. Pero después aparece Loro Medina dando cuatro minutos. Y lo tienes que mirar de reojo por lo menos. Sí, sí. Está todo Barracas jugando estos últimos instantes un puntita de pie. Instituto es el que presiona. El que trata de llegar como sea al empate. Mientras que cada fallo, cada interrupción es para Barracas. ¿A qué no saben qué cobro? Sí, falten. Ataque en favor a Barracas. Es tiro libre para el equipo de la AFA. Va saliendo el guapo en 47 del segundo tiempo. El asado, el vino y la picada lo conseguís en Carnes el Gato. Tenemos el nuevo local. Capdevila 2669. Barrio Arturo Capdevila. Carnes el Gato. 155, 74, 62, 16. Va a quedar el último minuto, Gloria. Va a quedar el último minuto. Lo va a hacer Rofo. Va a salir del Instituto desde el arco. Jugó por abajo. Ahora para el arcón. Levanta la cabeza el capitán. Largo, derechazo del arcón. Arriba va la Suárez. La bajó con la cabeza. En parcería que lo abrazaba. Nada, dice Lobo Medina. Pelota por los aires. A buscarla. Va Carlos Arce. Pone el cuerpo a Cebedo. Va a cobrar falta en ataque. Va a cobrar falta en ataque. Cobró falta en ataque, Lobo Medina. ¿Qué va a cobrar Lobo Medina? Si no era falta en ataque en favor a Barracas. 47. Juaco se va terminando el partido. Sí, sí. Cada foul en esta etapa del partido, en estos últimos segundos, va a ser para Barracas. El Instituto lo sabe. Y lo sabe también el conjunto local. Porque cuenta con la complicidad del Lobo Medina en estos instantes para tratar de asegurarse el triunfo. Devuelve con la cabeza el arcón. La mató bien con el pecho Lázaro. Va para adelante. Que se le sacan la camiseta sin falta. Deja seguir el árbitro. Ley de desventaja. Le dio Instituto. Avanza la gloria ahora. La tiene Barrientos. Larga pelota. Pifearon en el fondo. Le queda Santiago Rodríguez. Va a Santí. En el medio espera ahora el goleador. La tiene Santiago Rodríguez. Comprota dominada. Pie a pie. Dejo atrás para Cebedo. Filtra el balón al medio para Barrientos. Se acomoda el número 30. Confiltra la bola. Ahora bien para Santiago Rodríguez. Sale Rodríguez. Soltó para el arcón. Que la pinchó. Bien para Juan Franco. Llega Juan Franco. Se vuelve para Guado dentro del área. La tiene Franco de espaldas. Aguanta el balón. Juan Franco quiere meter el centro. Le alcanzaron a trabar. El peligro no se va. Mete Juan Franco. Traba. Pelota todavía en el piso. Nadie la saca. Nadie la mete. Va a cobrar saque de arco. Va a cobrar saque de arco. Va a cobrar saque de arco. Cobró saque de arco. ¿Y qué iba a hacer en línea con Lobo Medina? Saque de arco para Barracas. Queda un último minuto, Juaco. Pero parece que muere en el arco de Moyano la pelota. Hay que avivarse en esa jugada, Franco. Hay que avivarse. Tirar el centro. Cualquier duda. Cualquier atisbo de duda en la jugada. Lobo Medina está pitando todo para Barracas. Va a salir desde el arco ahora Sebastián Moyano. Una de las grandes figuras. Si no, la figura máxima. Y ha tenido el partido largo derechazo de Moyano. A territorio de Juan Franco. Antes llegaba un hombre de Barracas. Robo el paraguayo. Largo balón para Guanchope. Está posición adelantada. Pero igual la deja correr. Será de manos para Instituto. No hay pelotas ahora. No hay pelotas en el Ducó. Saldrá desde el fondo la gronía en los últimos segundos. Se queja todo el banco de Instituto. Ganó el decano. Va a jugar Juan Franco. Atrás para Roffo. Mete largo Roffo. Una más para Instituto. Que va a haber una más. Lo terminó Lobo Medina. Luis Lobo Medina. Dice que ha terminado el partido. Lo abraza Arce. Arce. Le choca a los cinco. Norfila. Ha ganado Barraca. Y encima lo echó a Cebedo. Es completito. Sí. Le pasó de cerca y le dijo algo lo ha ido. Completito lo de Lobo Medina hoy. Sí. Completito. Tarea cumplida por Lobo Medina. Qué alumno aplicado Lobo Medina. Peladito. El guapo. Juaco. Hay que decirlo. No la verdad. Ganó o estuvo bien arriba en el marcador. 75 minutos de partido. Sí. Los últimos 15 que se le complicó el partido. Tuvo una mano amarilla que le terminó de resolver el trámite. En el Palacio Duco. Ingenuo. A Cebedo. Sí. Ya está. Peladito. Ya está. Ya está. ¿Qué querés hacer? ¿Cambió el resultado? Cállate la boca y andate al vestuario. Con el partido terminado. Lo expulsaron al 8, Brunito. Exactamente. Afuera de Cebedo que no va a poder jugar contra River. Así se termina yendo entonces todo Barracas. También la discusión, ¿no? Justamente ahí, cerquita del túnel. Qué partido el de Lobo Medina. Increíble también, Juaco. El partido que se le escapa a Instituto. Corto. Así los dejamos a los chicos con el segundo tiempo de Racing. Es increíble lo que se le ha perdido a Instituto. Sí. Dilapidó demasiadas chances la gloria. Cometió errores en defensa. Iba perdiendo 3 a 0. No alcanzó la remontada simplemente porque Lobo Medina sobre el final se acordó que el color de la camiseta de Barracas era el que estaba ganando el partido y se lo podían empatar, ¿no? Por eso terminó dando esos pequeños fallos, pequeños detalles que lamentablemente perjudicaron a la gloria. Que también hay que decirlo. Se acordó tarde de jugar. Se acordó tarde de atacar. Y claro, cometió demasiados errores. Y lo pagó muy, muy caro. Terminó pagando carísimo. Un Instituto, Bruno, que decía jugará ante Instituto hasta el ante River, perdón, la última fecha aún sin día y sin fecha y sin cancha. Exactamente, buscando ambas dos, será en el Mario Alberto Kempes. Todavía es una incógnita. Hablaba el Pela, ¿eh? De que seguramente se juegue entre lunes o martes. Todo se decidirá el día de mañana para ver qué pasa con la gloria. Peladito con este resultado. Instituto, lamentablemente, afuera también desde lo numérico. Hacíamos foro y de la copa, como decían allá por Italia 90. Eliminado Instituto no va a completar la última fecha sin posibilidad alguna de llegar a meterse dentro de los cuatro. Queda con 17 puntos. 25 para Argentinos. 25 para Barraca Central. 23 para Talleres. 22 para Independiente por diferencia de gol adentro Independiente. 22 para Vélez. Habrá que esperar el resultado de River que tiene 21 puntos. Igual la gloria seguramente jugará con el resto de equipos porque enfrenta a River que sí tiene chances matemáticas todavía. Sí, lógicamente, lógicamente. Hoy River enfrenta a Central y después en la última fecha tiene que venir a Córdoba para enfrentar a Instituto. Y bueno, tal vez sea también parte de la disputa de los equipos que vayan a clasificar. Lo último del partido, Brunito, disturbios en la entrada de los vestuarios de los jugadores de Barraca hasta Instituto. Con Guanchope que es el nexo, que intentaba separar a los jugadores de la gloria y los jugadores del guapo. Ya están todos metidos casi en el túnel yendo rumbo hacia los vestuarios y queda nomás la figura del partido para recharla con la prensa. Cuaco, muchos puntos a favor, muchos puntos en contra, muchos puntos negativos también en Instituto. Tendrá que analizar la gloria, tendrá que analizar Daboba y su cuerpo técnico de cara a futuro. Se dice, quinta derrota para Instituto. Quizás no lo mereció por lo que hizo en los últimos minutos, pero le faltó. Se acordó tarde, Instituto, de jugar en este partido. Trató de ser protagonista al comienzo. Después tuvo un bache muy, muy pronunciado. Fue un flan en defensa realmente el equipo de Daboba. Lo pagó muy caro y la remontada lamentablemente no le alcanzó. Facundo Suárez, peladito, ¿cuántos goles en este campeonato? Cuatro goles, cuatro goles en el campeonato. Quinta derrota consecutiva para Instituto, sumando la Copa Argentina. Nueve goles en contra, cuatro goles a favor para el conjunto de Alta Córdoba. De esos cuatro, hizo dos hoy, uno en la Copa Argentina y el otro con Argentinos, que lo termina perdiendo. Sobre la hora, bueno, ha caído Instituto en un partido que, como decíamos, Cuaco, la fortuna no lo acompañó, pero quizás se acordó de jugar, como sabe jugar Instituto, a los 30 del segundo tiempo. Sí, sí, intentó por todos los medios, tuvo muchas situaciones. Creo que en el ping-pong o termina empatado o termina a favor de Instituto. Ha tenido más llegadas. Pero bueno, entre el arquero Moyano y la mala definición que tuvieron los delanteros de Instituto esta tarde, bueno, por ahí se puede empezar a explicar este 3-2. Ha caído Instituto en el Tomás Adolfo, Ducó, en la cancha de Huracán ante Barraca Central. La gloria que intentó por todos lados, pero no pudo traerse nada. Del Palacio Ducó afuera ya, desde lo numérico, jugará un mano a mano talleres con independientes. El panorama de los nuestros, peladito Belgrano también fuera de competencia en esta Copa de la Liga. Belgrano fuera de competencia, sí señor, va, pero puede ser también partícipe de la clasificación de los equipos, porque en un rato va a jugar Racing, si hoy gana Racing también va a ser partícipe Belgrano en la última fecha para ver si Racing se mete o no. Bueno, igual al ser por zonas diferentes van a jugar en dos días distintos, Instituto y Belgrano, pelé, imaginamos, siendo los dos locales en Córdoba. Sí, lógicamente. Una zona jugaría el lunes, la otra zona la jugaría el martes, pero esto todo a confirmar. Bueno, ha caído Instituto contra el guapo Barraca Central, que hizo lo que tenía que hacer para ganar el partido, Instituto que hizo lo que le salió para intentar igualarlo, intentó por todos lados, no pudo conseguir el empate. Lobo Medina, alumnito aplicado, peladito cómo va a dirigir un grande la fecha que viene Lobo Medina, ¿no?